¡Ey! ¡Muy buenas! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo no tengo... Espera, espera, yo no tengo... Iba a decir que no tengo nada para ponerme, pero tengo esta... Esta... Espera. No lo sé, ¿por qué está así? ¿Cómo se? Un fantasma. ¡Ah! ¿Por qué eres el fantasma de Pepe? No puede serlo. Es un fantasma de Guantánamo. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Vale, bueno, estamos aquí. ¡Ay, voy, voy, voy! ¿Qué espoileo una tarjeta? ¡Madre mía! La estoy leando ya desde el principio. ¡Hola! Puzzles que cambian en Lorelay. Ha sido mi poder desde el principio. Lorelay, Ángela, Seray... Le está gustando mucho a Ramuel, ¿eh? ¿Quién es Ramuel? Ramuel Ismael. ¡Ah! Vale, digo, ¿quién coño es Ramuel? Vale. Bueno, ¿por qué Enrique lleva este gorrito? Porque es su cumpleaños y me llevo aguantando felicitarle todo el día para festivitarle en directo y que le tengas que felicitar masivamente. ¡Feliz cumple, Enrique! ¡Felicidades! A que nunca te habían felicitado desde el más allá. Efectivamente. ¿No? Es como una cosa muy innovadora. Iba a decir una cosa que no se puede decir. ¿Cómo? Uy, no sé. Iba a decir una cosa a la que se parece, Pepe Lu. ¡Ah, vale! Creo que ya sé por dónde vas. Una cosa de la... Eran unos vídeos que también salían tres personas. Vale, sí, sí. Efectivamente. Efectivamente. Eran unos vídeos que también salían tres personas pero quizás con unos objetivos tal. Bueno, que... Que nada. No sé qué opinará la sección de comentarios de YouTube y esto pero ya estamos aquí con Pepe Lovel que claramente habíamos echado porque... No, 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 eran los Chiclana. No, no, eran los Chiclana. Era una cosa de terrorismo y movidas. Bueno, el caso... ¿Vale? Que... Se transformó en un mochilero. Como... Un poco sí, ¿no? Como claramente soy yo quien mueve los hilos de Eurogamer con mano cerrea, ¿vale? Me he dado cuenta de que... Os habíais dado cuenta del plan que yo había tramado para echar a Pepe Lu porque me llevó la contraria con los controles del juego del cangrejo, ¿vale? Y he visto que tenía que readmitirle para que mi... Como que no se me cayese la fachada, ¿no? Entonces ahora está aquí otra vez. Yo no sé qué... Porque estamos haciendo este programa con esta persona que está despedida. Ya, no sé. Está despedido, claro. Está despedido pero he insistido de seguir trabajando. Pero igual... Igual me despides otra vez. ¿Sabes lo que pasó anoche en directo, Paula? ¿Qué pasó anoche en directo? Que jugué al juego del cangrejo. ¿Y no te gustó? No, cambié todos los botones. Hijo de puta. El A para atacar. El B para bloquear. Puso Kendrick Lamar de fondo. Eso no. Invocando a la anti-Paula. O sea, ¿realmente cambiaste los botones? ¿Pero por qué cambiaste los botones? Hijo de puta. Por homenaje. Ah, o sea, solo por joder, ¿no? ¿Por qué te pareciera que estuvieran mal? No, no. Por joder no, por homenaje. Me parece lo mejor del universo, ¿eh? Me la voy a ver luego. Además, la gente me ayudó. Porque es en plan, ¿de dónde ponemos el del pan? Dijeron en la B de bloquear. Porque claro, es con el mando de Xbox. Y en atacar, con el A de atacar, en el fondo tiene más sentido así. En realidad un poco sí, ¿no? Atacar A, bloquear B, interactuar I. Claro, ¿ves lo que dice? En la I de qué? De interactuar. Y la X era de exaltar. De exaltar. De exaltar. Pero claro. Exaltar. Claro, esto es algo muy complicado. Tuviste el otro homenaje. El otro homenaje. Venga, que es tu cumpleaños. ¿Qué homenaje? No, no, no. El de mi polla contra el A. El de mi polla contra el A. Bueno, va, porque es tu cumpleaños. Porque es tu cumpleaños. Yo pensaba que este ambiente distendido iba a colar. Bueno, ya casi. Es que Paula está como es la jefa. Esto no lo sabía. Claro, como soy la jefa, ahora estoy como menos receptiva a comerme bromas y ya está. A lo mejor tiene que ver con que me habéis hecho las mismas 37 veces. Entonces ya es imposible, ¿no? Como que ya las habéis quemado. Ya no se puede. De otras maneras, ahora ya no voy a hacer estas cosas porque es algo de mucha inmadurez y yo ya con 44 años que tengo, quiero anunciar a la gente, a nuestros seguidores, a nuestros fans, suscriptubes, que yo no voy a hacer más el idiota en internet. A partir de ahora, esto va a ser un programa serio, informativo, con rigor periodístico. Enrique, Enrique, una cosa. Dime. Hola. Para ti me dijo hola. Está claro. Estaba claro. Soy incapaz fisiológicamente. Estaba claro esto desde el minuto. Estás programado así. Es una rutina que te pusieron cuando naciste, ¿sabes? No puedo, no puedo. O sea, no se puede. Sin más. Bueno. Con este ambiente festivo y cumpleañero, ¿tenemos algo más de lo que hablar en la previa? No, yo había dicho que hiciéramos el programa rápido porque tengo que currar más después, pero claro, es que luego después no sé decir la tontuna. Claro, pero lo que tienes que hacer es más o menos divertido que estar aquí con nosotros diciendo mierdas. Joder, mucho menos. Claro. Te cuento lo que tengo que hacer. Tengo que editar el último punto de un top para miembros especial que va a salir mañana y es sobre el Heavy Rain. Tengo que editar unas mierdas del Heavy Rain y ya. Y luego poner la música al final. Sinceramente creo que hay como juegos menos graciosos que editar que el Heavy Rain. Sí, eso está bien. Eso va a estar bien. O sea, dentro de eso está bien, pero yo creo que sigue siendo como más gracioso hacer el capullo con nosotros, ¿sabes? Sí, no, desde luego, sin duda. Pero claro, pero es que si hago mucho el capullo con vosotros, mañana tengo que hacer esto por la mañana. Claro, entonces no tiene mucha gracia, claro. No me apetece porque es el fin de mi cum. Es el fin de tu cum. Pero claro, ¿tu cum le celebras más mañana o hoy? Mi cum no le voy a celebrar este fin de semana porque tenía tanto trabajo que se me olvidó avisar a nadie y cuando he avisado me han dicho es que ya estamos haciendo cosas. Claro, suele pasar. Y entonces pues no he hecho ningún cum. Bueno, pues la semana que viene haces tu cum y ya está. Claro. No, no pasa nada. Siempre está bien hacer cum. Siempre está bien hacer cum. Tú parecías un poco cum antes, ¿no? Sí, ya, por eso. O sea, estaba bien. El que parecía, tenía pinta de ser cum. Un poco cum, ¿no? Había pensado, yo incluso había pensado romper la camiseta y hacerle ojos, pero ha sido como el de... No estaba tan a tope con la idea en el fondo, ¿no? En realidad igual la camiseta, pero no daba pena. Hay algunos youtubers que han llegado lejos con ese outfit. Esto es verdad, esto es verdad. O sea, quiere decirle que no. No lejos Andorra, pero... Sí, a ver, está al lado, pero bueno, emocionalmente, ¿no? Es como una cierta distancia, ¿no? A ver, el Kerko pone, el Kerko pone, te he mandado un regalo por Telegram y en Telegram tengo el Kerko, foto ahora. ¿Posibilidades de que sea una foto polla? No, muchas, no, yo creo que el Kerko no es como de eso. A ver. Qué nombre, que va a ser algo bonito, espectacular. Va a ser ahí algo comunista, fijo. A ver. ¿Se puede enseñar? No. No se puede enseñar, pero está guapísimo. ¿Pero por Twitch o por...? Espera que os lo voy a mandar. Vale. pero por Telegram puedes pasarlo, claro. Sí, sí, sí. A ver, secretitos en reunión. Vale, lo mandas y yo lo describo, ¿vale? Dicen no, pero da igual, mándalo. No, es que no, no se va a liar. No lo describan, por favor. Vale. Vale, no, es un chiste. Es un chiste. no, que no lo describas, joder. Un chiste por el cual la Audiencia Nacional nos llevaría a sitios. Borra, hermano. ¿No? Claro, nos llega ahora mismo un WhatsApp de la Audiencia Nacional, tiene que ver con el disfraz que llevaba antes Pepe. Claro, es que tiene que ver conmigo y se lo manda Enrique, ¿esto qué pasa? Claro, tiene que ver con el disfraz de antes de Pepe Lu, ¿vale? Y es como una cosa que la Audiencia Nacional vendría y haría un par de preguntitas, ¿no? En plan, diría, oye, ¿qué pasa con esto? Entonces, pues por eso no lo vamos a enseñar en directo. La dice más extrema de Eurogamer responde. ¡Claro! No sé, mira, tengo ahí arriba un peluche de una serpiente, igual me lo tenía que haber puesto. No, tranquilo. Esto está escalando por unos sitios que no me gustan. No, pero sí que me gusta como el concepto de llamar a un juicio un Eurogamer responde extremo, ¿no? Está bastante guapo en realidad. Eurogamer responde extremo. Claro. Bueno. Se sortean 20 años de cárcel. Claro, en plan, están las comedias románticas extremas, ¿no? Y los Eurogamer responde extremos. Esto está muy bien. Esto me gusta mucho. Vale. Yo creo que deberíamos hacer un programa porque es que además tengo muchas ganas de hablar de... A ver. ¿Qué pasa ahora? Me los distraí todo el rato. ¿Ha contestado José en el chat? Sí. Claro. José ha entendido perfectamente la vida. Es increíble. Realmente tenemos la mejor gente. Solo podríamos tener una audiencia un poco mejor si se suscribieran masivamente porque es tu cumpleaños. Pero vamos, más allá de esto... Esto estaría muy bien. O sea, ¿qué más tengo que hacer? Esto es como cuando no le daban el balón. Abajo pone 4 de 20. Hay que llegar por lo menos a las 20. ¿Qué más tiene que hacer? Que venir aquí... Ya, vengo directamente con un gorrito cumpleaños para... ¿Sabes? Como la gente cuando te olvidas de felicitar el cumpleaños y te llaman para algo, ¿no? Te llaman en plan oye, ¿qué tal? Para que te acuerdes y quedes mal, ¿no? Pues yo estoy venido con el gorrito pero así no veo yo ¿Esto lo hacéis vosotros? ¿Esto es una cosa que se hace? Sí, claro. En plan de llamar a alguien por algo agorrando. En plan de hola, ¿qué tal para que te feliciten? Es una cosa que pasa. O sea, yo no lo suelo hacer porque de hecho me felicitan y normalmente estoy trabajando y es como felicitadme menos. ¡Ole, love the way! ¡Ole, love the way! ¡Ole, love the way! ¡Muchas gracias! Esto me lo voy a gastar yo todo en... Te voy a decir en droga ya no porque eres padre entonces te tienes que joder. Joder, es decir, claro, ha habido aquí, no sé si lo habéis visto, que ha salido una tapa en un pueblo de Valladolid. ¿Cómo que ya no? ¿Lo has visto? ¡No me he dado cuenta! He tardado en procesarlo. ¡Ya no! ¡No me he dado cuenta! A ver, a Audiencia Nacional yo solo quiero decir que yo nunca he visto a Enrique drogarse y esto es verdad, yo nunca te he visto drogarte. Yo lo que hagas por... Ya no, hija de puta. Se me cae el sombrero. Así es el que... Cuesta, güey. Muchísimas gracias, hombre. Yo tampoco he sido consciente de cómo me ha traicionado el subconsciente ahí. Es que estamos quedando súper bien hoy, ¿eh? Hoy todo pasa. Ay, entre las suaves, suaves... Eh... Eh... Ja, ja, ja. Yo hasta hoy 86 le he arreglado una descripción de nivel 1 a qué rica polla. Ja, 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 ja. ¡Me encanta Agro Gamer! Julia, vuelve, vuelve. Yo sé que... Yo sé que acabamos rayando la cabeza pero hoy Edith estaba bien, ¿eh? Claro, claro, joder, si no lo hago yo Pero es que claro, también es como que no los puedo hacer yo Porque no le quiero como quitar el brand Claro, claro, no, no, no Yo no acepto imitaciones Ay, por favor, vamos a hacer un programa Por favor Sí, que queríais acabar rápido, si no Vale, podemos hacer un programa Vale, venga Enrique en 3 Es que como le ha podido tocar justo la suscripción a que rica polla O sea, cuáles eran las chanzas Ha sido un sorteo aleatorio Y Twitch ha elegido la comedia Es que me parece muy fuerte realmente Vale Ha sido Twitch realmente Claro, claro, ha sido de estar random, ¿sabes? Porque luego hay Qué buen RNG Claro, o sea, luego le ha dado en plan de a Ana, de Steph, a Mr. Trailer, a no sé qué Y uno de esos era que rica polla Es que me parece Han quedado eclipsados por que rica polla Ya, o sea, enhorabuena a vosotros también, ¿eh? Está muy bien porque Paula ha repetido que rica polla sin contexto Como 5 veces 50 veces, que esto es una cosa que es como para sacarme un clip de un segundo Y con su madre por el chat, ¿eh? Está mi madre en el chat Está tu madre en el chat Bueno, cosas peores me habrá escuchado decir mi madre Está dentro de la vida Bocas, dice mi madre Ya, ya, ya sé que soy una bocas, mamá Si otra cosa no me dices Bueno Por cierto, mamá, ¿te ha llegado el escurreplatos? Que es que no me ha notificado Amazon De si te había llegado Claro Hasta que no sepamos si le ha llegado el escurreplatos No empezamos el programa Me pidió que le pidiera un escurreplatos por Amazon Pero luego a mí no me ha llegado notificación de si le ha llegado ni nada Entonces yo no sé si le ha llegado Claro, entonces esto es una cosa Me encanta este programa, de verdad O sea, el like-dislike antes era un coñazo Era un coñazo O sea, a mí me sorprende muchísimo como O sea, yo entiendo que a lo mejor a la gente que esté como menos en nuestro tipo de humor Se le hace un poco cuesta arriba, ¿vale? Pero yo creo, o sea, para nosotros al menos, ¿no? Es como mucho mejor de todos los temas Pero ahora sí quiero decir Ahora es mucho peor que Nadia al volante Sí, eso es un problema, claro Sí, sí, totalmente Es un programa totalmente, totalmente desquiciado Creo que está muy bien Bueno Eh... Ve si le ha llegado, dice mi madre, vale Bueno Pues venga, entonces podemos empezar Enrique, 3, 2, 1, dale ¡Ey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Like y Dislike Edición especial es mi cum En este programa sacamos tarjetas positivas y negativas A cosillas relacionadas con los videojuegos Y además nos suscribimos en masa para celebrar que es mi cum Eh... Y que soy una persona decrépita Que ya... Que ya se va... Ya no va a hacer bromas de... Iba a hacer cuando... Cada vez que has dicho lo de es mi cum Claro, cada vez que has dicho lo de es mi cum Yo quería hacer así Pero iba a quedar un poco... Ya... Ya... Luego, claro Para los que no veáis la intro Estamos aquí en el primer programa póstumo de Pepe Lu ¿Vale? Después de su despido de Eurogamer Es como que le hemos echado pero sigue viniendo ¿No? Yo lo siento por la gente Lo siento por la gente que se ha decepcionado Pero aquí sigo Es que hay uno que ha dicho Bueno, me da pena que se vaya Aunque no me gustaban mucho sus intervenciones En like y dislike Pero que faltó Eso es alguien intentándose faltando a propósito No me jodas Ya está empezando a pasar Lo que yo suponía que iba a acabar pasando Con este programa Que es gente diciendo en el chat Oh mierda Ha empezado ya Es que esta es un poco la cosa En plan de... Ah no, ahora vienen los videojuegos Tú sabes en Antihive cuando tardábamos 45 minutos en hacer la presentación Sí, luego era como Buah, es que no me apetece ahora hablar de esto nada A veces un poco más esa vibra Sí, totalmente Yo tengo la aspiración de que alguien nos diga Oye, la próxima vez de hacer la intro un poco más larga Que la pongo cuando salgo a correr ¿Sabes? Y si no me queda la carrera muy corta ¿No? Yo no tengo aspiración Estaba a punto de decir otra palabra similar a carrera Pero no así Y casi la lío que flipas Porque llevo yo una racha que alucinas Bueno Total Que mi madre dice Yo cuando empecéis me voy Mamá Mamá Que somos majos igual También entiendo que a mi madre Claro, a mi madre se la pela igual ¿No? Claro Pero claro Es un tema Bueno Pues nada Que habrá que empezar este programa ¿No? ¿Qué hago? ¿Empiezo yo? Sí ¿No? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Estamos contentos? Quiero hacer un pequeño anuncio Han enseñado el Samurai Creed Claro que sí, hombre Que sí Samurai Creed sería un nombre bastante bueno normalmente Samurai Creed está bastante bien Samurai Creed es bastante buen nombre Yo quiero hacer un anuncio ¿Vale? A mí no me gusta El anuncio es Que estoy jugando al Hellblade 2 ¡Ojo! ¿Ah, lo puedes decir? No puedo decir nada más que eso Puedo decir Estoy jugando Dos puntos Al Hellblade 2 Porque Xbox me manda un código ¿Pero puedes decir En qué En qué ámbito se sitúa Siendo un extremo De este baremo Una tortilla de patatas Sin cebolla Y en el otro extremo De ese baremo Una bolsa de pipas tijuana Sí, claro Yo creo que para ti La bolsa de pipas tijuana Significa algo distinto Que para mí O sea Para mí El extremo de la bolsa de pipas tijuana Es el bueno Son los dos malos No puedes dar ningún tipo De nada No puedes decir nada Puedo decir Lo estoy jugando Punto Pero al menos sabéis Que la semana que viene El viernes Me vengo Con el Hellblade jugado Y os cuento Qué pasa con eso O sea Creo que está Está guay Su análisis en el canal Su textito en la web Sus mandanguitas O sea Esto se viene El embargo es El martes Eso también lo puedo decir Sí Pero la hora no se puede decir Sí, también También pero no lo voy a decir Porque como lo voy a sacar Cuando me salga de la Digo O sea En plan No que lo voy a sacar Sino que la hora de embargo Es un poco Una hora Un poco Es una hora poco comercial Entonces como que lo voy a sacar Hay que dejar un poco A la imaginación Claro Hay que dejar un poco A la imaginación también Efectivamente Pero bueno Esto es lo que puedo decir Esencialmente ¿Vale? Entonces ¿De qué os voy a hablar? Pues voy a sacar Mi primera tarjeta No en absoluto Al Hellblade Sino a otro juego Que he estado jugando Esta semana Que se llama Lorelay and the Laser Eyes No sé por qué No se puede decir Este título Sin exagerar Como mal la pronunciación Como si fueras En plan Como cuando te dicen Lo de las salidas De emergencia de Ryanair Y eso Tú cuando te dicen Que son Ryanair Les haces burla A los señores No, claro que no ¿Por qué? Me dicen Salga por ahí No porque dices Que no se puede decir Es una pronunciación rara Y me he imaginado Que te dicen Salga por aquí Por aquí Y tú No No No, pero en plan Pero yo no entiendo La relación De Lorelay A salga por la puerta Joder, ¿por qué? Porque Paula se burla De la gente De los aviones No, pero porque A ver La gente de los aviones O sea Generalmente Las azafatas O los azafatos Que te están diciendo Lo de ¿Dónde están las salidas De emergencia Y no sé qué Lo han dicho 800 millones de veces Entonces ya Los dicen un poco Disociando ¿Sabes? Y alguno lo dice Un poco como de risa Yo una vez vi uno Que estaba un poco Runway ¿Sabes? En serio Pero lo dicen Pero yo siempre he escuchado Una grabación en off Y ellos solo No, yo Yo he visto gente Como que lo dice ¿Sabes? Entonces Como que lo han dicho 700 millones Creo que en Ryanair Es grabado Pero yo en otras veces Que he volado Sí que ha habido Como un azafato Diciéndolo Whatever Entonces lo que pasa Con esto ¿Qué pasa? Este programa Si Pep levantase la cabeza Ya, literalmente O sea Yo creo que le pasas Dos clips a Pep De este like Dislike Y se pega un tiro En plan de Dios mío Con el pelo blanco Claro En plan De que han hecho Con mi legado Bueno La cosa es La cosa es Pues la La movida Es que Como que la persona Que lo dice Lo he dicho 10 mil millones de veces Entonces a veces Le queda la entonación Como graciosa ¿Sabes? Porque como que ya está Disociando Y no sé qué Me parece guay No me río de ellos Pero me parece Como un tipo de inglés Muy concreto Estaría guapo Que esto ahora Lo ilustraras Con un vídeo De un azafato De Ryanair ¿Sabes? Que ya lleváramos Como las Las mierdas Que no tienen nada que ver Preparadas Preparadas para meterlas Si esto algún día Lo voy a hacer Bueno Total Que Que entonces El Lorelayan De las erais Es el El siguiente juego De los creadores Sayonara Wild Hearts Pero es un juego Que esa gente Por cierto La interrumpe Tienen Es el estudio Número uno De la industria En poner títulos guapos Total Porque es que son unos títulos Son unos títulos increíbles La hostia no Sayonara Wild Hearts Es increíble El Lorelayan De las erais Es la hostia En plan de joder Y el Gearwalk Que no está Bueno El Gearwalk Está un poco peor Está guay Pero da un poco más igual Claro Compara con estos Estos son Te saltan a la cara En plan ¿Qué es esto? Curiosidad Quiero Claro Bueno Es un juego de puzles ¿Vale? Es un juego de puzles Que tiene un tono así Como neonuar En blanco y negro Y todo en el juego Es blanco y negro Menos la sangre Y las cosas sobrenaturales Que me parece una estética Como bastante guapa Pero yo en concreto Le quería sacar Una tarjeta a los puzles ¿Vale? Porque los puzles Del juego Que siempre son puzles de números ¿Vale? Es decir Que la solución es un número O que hay que hacer Como algo con números No es exactamente Un juego de hacer mates Aunque sí que hay Pues sumas y restas Y como operaciones básicas Como el NBA Jam ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo? Como el NBA Jam ¿El NBA Jam? ¿Qué dices? ¿El NBA Jam? ¿Por qué? ¿Por qué? El espíritu de Pepe Lu Me ha perseguido Por un momento Te he invadido Lo que pasa es que me jode Que no se me haya borrido a mí Es que desde que Pepe Lu Está despedido Alguien tiene que tomar su lugar Claro Bueno La cosa es que los puzles De Loreley Am de los Rays ¿Vale? Son puzles que generalmente Tienen que ver con números Como lógica Yo he puesto muchas veces El ejemplo Dios ¿Han hecho alguna vez Un test de cociente intelectual? ¿De cociente intelectual? Sí En plan de que tienen Como estos típicos patrones Sí Para mí los que me han hecho No te daban el CI O sea No eran oficiales Eran como No te daban el CI Al final Yo no sé qué CI A mí me dijeron uno de mensa Una vez chaval Sí Sí, sí Pero No lo sé Supongo que que no Sabes No lo sé Es que no me acuerdo Tenía como 7 años No me acuerdo Mamá ¿Qué es que me salió? En el test de mensa Me hicieron un test de mensa Y se me olvidó Claro Es que yo era muy pequeña Entonces no sé Bueno El caso Es que La cosa ¿Qué estoy haciendo? Se me olvidaba Vale Los puzles generalmente Son como cosas de lógica Con números O como patrones con números O como pequeñas adivinanzas Que tienes que hacer con números Las respuestas suelen ser números Entonces una cosa muy chula Que hace el juego Es que Y a lo que le quiero sacar Una tarjeta de bronce Es a que los juegos Ponga el icono ¿Qué están diciendo? Ponga el icono ¿Eh? Que no había dicho la tarjeta todavía Ah, vale, vale Vale O sea, la tarjeta no es a los puzles Sino al hecho De que los puzles Son distintos en todas las partidas ¿Vale? En plan de No es un juego Que tú puedas coger Buscar Soluciones de todos los puzles Del Lorelayan de Laser Eyes Ir poniéndolas Y poner en plan De 65 1840 y algo No sé qué Y pasarte el juego Sin entenderlo Sino que el juego Tiene un sistema Por el cual Ay, va Esto sí El Assassins Perdón Bien Sino que El juego tiene como un sistema Por el cual Tú te vas encontrando Distintos puzles Por ejemplo Aquí vais a ver Que es un candado ¿Vale? Y Digamos que Los números Y el proceso Del razonamiento O sea Digamos que El razonamiento Por el cual Tú llegas al número Es el mismo En todas las partidas Pero los números En sí Son diferentes ¿Vale? Entonces Buah Por ejemplo Es que no sé cómo explicarlo A ver Hay Hay una Hay varios puzles De abrir puertas Que tú lo que tienes que hacer Es que El juego te habla en un momento De como un director de cine Que hace distintas películas Y en un momento concreto Encuentra las carácturas De las películas En las que pone De qué año es cada película ¿Vale? Entonces Esto es común Para todas las partidas El donde encuentras Estas películas Y el hecho de que Los candados Sean las fechas De las películas Pero El cartel de la película Que te pone al lado del Es diferente ¿Sabes? En plan de Es randomizer Claro En plan de Hay como Diez carteles diferentes Y entonces Hay diez puertas distintas Que se abren así Y los carteles Están como randomizados ¿Vale? Pero esto es una tarjeta Roja No Pues está guapísimo Es una mecánica Hecha exclusivamente Para joderle la vida A Jaime San Simón Para que no pueda hacer A ver Esto es verdad Que en el punto de guías No pero sí que puedes hacer guías Sí que puedes hacer guías Realmente Porque lo que puedes hacer Es decir en plan Me Para resolver esta puerta Tienes que ir aquí Coger este objeto Que te dice las fechas Y encontrar ¿Sabes? O sea Botejar Claro Exacto Entonces Por lo mismo Cuando Hoy cuando Hoy Jaime se ha descabido En un puzzle Me ha preguntado Y le he dicho en plan de Te puedo explicar el puzzle Pero no te puedo decir Que número es ¿Sabes? No es la frecuencia De Meryl Que es 140 Exacto Entonces a mí Qué bien Esa referencia Claro Entonces a mí Esto me parece guay En este puzzle en específico Porque O sea En este juego en específico Porque este juego Es como muy dependiente De que tú entres En la lógica del juego Y que tú empiezas a pensar Cómo quiere el juego Y de estos juegos de puzzles Que te va metiendo Poquito a poquito Su dinámica interna Entonces cuanto más avanzas En el juego Más dentro de la movida Estás Y puedes hacer saltos lógicos Más complejos O resolver puzzles Que al principio No hubieras entendido Absolutamente nada Entonces Siento que El randomizar Y el obligarte A entender los puzzles En lugar de buscar la solución Y ya está Contribuye a que Si te atascas Tú no te salgas del juego Por completo ¿Sabes? Que no es en plan De vale Yo pongo aquí 32 Pero no sé qué cojones ha pasado ¿Sabes? Sino que al menos Tienes como que seguir Por el proceso Creo que es buena Creo que es muy buena Decisión de diseño Para este juego Me gusta mucho Por lo demás El juego es la polla O sea es increíble Yo tengo bastantes ganas De este juego Me ha echado para atrás El tema este De que haya tanto puzzle De matemático O sea Tengo dos preguntas Son muy difíciles Y la otra pregunta es Creo que hay una calculadora ¿No? En game Que son También tarjeteables Sí Te dan una gameboy Como al principio del juego Y es una gameboy A la que tú le puedes meter Cartuchos con juegos Dentro del juego ¿Vale? Qué guapo Una cosa que está guapa Es que dentro del juego Tú puedes jugar A versiones De Loreley And the Laser Eyes Para Eso es súper tarjeteable también Pero es un poco spoiler Entonces no podía poner imágenes Versiones de Loreley And the Laser Eyes Para las distintas Consolas imaginarias Del juego Qué guapo No sé si me explico Está bastante guapo Sí, sí, sí En plan Es como si tú pudieras jugar Un port El juego que estás jugando Yo por ejemplo En mi caso la Switch Pero para la gameboy De mentira del juego Y entonces es como Que aplica las dinámicas Que tiene el juego A un juego de gameboy Y es como gracioso En ese sentido Bueno La cosa es que Los puzzles son difíciles Un poco Pero no son difíciles Por las mates ¿Vale? Vale Ese era mi miedo Son difíciles de concepto Y una vez más con el concepto Es una puta suma O sea, son puzzles de lógica Y para llegar a esa lógica A veces tienes que sumar O a veces tienes que ordenar Tres números De mayor a menor ¿Sabes? Pero son operaciones matemáticas Muy sencillas Lo que cuesta es como llegar Al proceso mental Digamos No me parece un The Witness Tampoco O sea, creo que los puzzles Son más sencillos Aunque igualmente son elaborados Y son muy satisfactorios Algunos Pero Pero eso No es que Digamos que no te va a pedir Hacer en plan Yo que sé ¿Sabes? Una ecuación de tercer grado Una ecuación de tercer grado loca ¿Sabes? En plan de incluso Hay un momento concreto En el que te pide hacer Una ecuación de segundo grado Pero igualmente la puedes sacar Sin hacerla En plan de Porque los números Son como evidentes ¿Sabes? Entonces entiendo Que quien chane mucho de matemáticas Cogerá papel y lápiz Y hará la ecuación de segundo grado Y ya está Pero si no Probando un par de números Y pensándolo con lógica Te sale solo Entonces creo que está muy bien pensado Hostia puta Son todos puzzles de números Lo que pasa es que luego Cuando coges el rollo Es increíble Mola, mola ¿Cuánto vale este? 23 Porque lo he mirado yo antes 23 Porque lo quería jugar 23 es el nuevo 99 O sea es el nuevo 19,99 de los videojuegos Si lo vas a buscar en un Kinky Mailer Te lo ahorro Enrique No está No está No, no Estoy literalmente en Kinky Mailer Ahora mismo ¿Queréis que os pase? ¿Qué no he hecho yo esta mañana? Notify me ¿Queréis que os pase lo que os tengo que pasar Para pedir la clave? Pues igual sí Pues igual Claro Ah Hablando de claves ¿Os puedo decir una cosa? Me ha pedido Nacho Requena un favorcito Un favorcito así Claro, claro Vale Nacho Requena Está ahora mismo participando En el desarrollo de un juego Que además Pinta guapardo ¿Vale? O sea no solo porque sea Nacho ¿Vale? I know, I know Entonces Me ha pedido Que si le podéis echar un vistazo La verdad es que os lo voy a poner ahora mismo En el segundo Porque es un juego Relude Relude guapísimo Al que yo al margen Como de que sea de Nacho O sea yo de hecho Antes de saber de Nacho Ya me llamó la atención Porque salió como en alguna conferencia Y creo que No sé Creo que estaba contigo Pepelu ¿No te acuerdas tú De que comentamos Como que la interfaz Está como muy guapa ¿Sabes? Tiene como todo este rollo De los combates así Megatácticos Con estadísticas Y tal Que a mí me chana muchísimo Y una estética Que es muy guay Me recuerda Un pelín a Darkest Union Y nada Me ha pedido Que le echéis un vistazo Y que pues que Si os tenéis a bien Darle un weeklist Al colega Pues que yo creo Que el juego va a estar guay Y ayuda un montonazo ¿Esto es jugable ya? O sea No No tiene demo Todavía Ha habido una versión Jugable en Guadalindy Como dice Miguel En el chat Que lo han tenido ahí Para que lo pruebe la gente Pero todavía no hay demo Ni nada Claro Yo esto quiero jugarlo En streaming Y darle ahí Una promoción Entonces eso Esto es en plan de Shameless promo Del proyecto de un colega Pero es que además Claro Pero es que además De ser promo Del proyecto de un colega Es que es un juego Que cuando yo vi originalmente Me llamó mucho la atención Entonces como que Me hizo ilusión Después descubrir Que estaba Nacho en esto Y creo que merece la pena Que le echéis un vistacito Darle ahí a la weeklist Todos como animas Esto era Y nada Con eso Enrique Pues a tu ¿Cómo es? ¿Es prelude qué? Es que estoy arrancando el Steam Dark Pain Dark Pain Prelude Dark Pain Prelude Dark Pain Espérate Que esto me lo Bueno ahora lo wishlisteo Que estaba Ah lo wishlisteas Venga ¿Cuál tengo yo primero? Tú tienes primera La del pájaro La del pájaro 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 Vale Ha salido Por fin Tras Bueno pues tras ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que hicieron El eventico aquel En el que enseñaron El Codename Red Y el Hexing Uff no me acuerdo Lo voy a buscar De hecho Para no decir 2021 2021 creo O incluso dos añitos O incluso más Sí sí Bastante Bueno pues por fin Después de aquella promesa De que íbamos a tener Al final Tras décadas Diría yo esperando Un Assassin's Creed Ambientado en el Japón Ciudad Este juego ya tiene Fecha De hecho Tiene nombre Tiene protagonistas Tiene trailer Y tiene de todo Porque el otro día Ubisoft Presentó en sociedad Assassin's Creed Shadows Y aparte de La enésima polémica De mierda En este caso En torno a El hecho De la procedencia De uno de sus protagonistas Que es un señor Chamurái africano De nombre Yasuke Que existió en la realidad Con lo cual Pues la polémica Es completamente ridícula Pero bueno Ya sabemos un poco Como van estas cosas A mi me gustaría Hablar un poquito Del juego Porque siempre que pasan Estas mierdas A la gente se le olvida Que esto es un juego Se le olvida el propio juego en sí Claro Se le olvida el propio juego en sí Porque se convierte Todo en un campo de batalla De mierdas Y tal Y la cuestión Es que a mi este juego Me interesa muchísimo Porque la admiración me gusta Porque me gustó muchísimo Toshishima Porque me gustó también Rise of the Running Y bueno Porque en general Las katanitas entran bien Pero yo tenía mis reservas Con este juego Porque entiendo Que va a ser una acción RPG Y que va a seguir un poco La corriente De los anteriores De Valhalla De Odyssey De Origins Que son juegos Que a mi me gustan Pero que creo que Podemos estar todos de acuerdo Como sociedad En que tienen alguna cosa Un poco petecal ¿Vale? Sí Entonces Ha salido Un reportaje En IGN Que deben de haber tenido Acceso previo al juego O han podido jugar ya O algo No lo sé Es una cosa Creo que no Creo que solo han entrevistado A la peña O ha sido en base A una entrevista Pero han sacado un artículo Con 40 datos Que me digo Que te interesará saber Sobre el juego Y hay cosas interesantes Recomiendo leerlo Si andáis con los dientes largos Como servidor Y yo le quiero sacar Una tarjeta A uno de esos detalles Es una tarjeta De bronce Y es Se explica muy rapidito A la muerte ¿Sabes? Está muerto y enterrado Del puto pájaro Drone Estoy súper de acuerdo Con esta mierda De los Assassin's Creed Que por fin ha pasado Mejor vida Lo bueno es que Mi odio por esta mecánica Está documentado Porque si os fijáis En E3 la película Sí, es verdad Que cuando la volvimos a ver Me di cuenta Claro Cuando En E3 la película Se ve como Vamos a probar El Assassin's Creed Origins Que era el primero De la nueva hornada De Assassin's Creed Rollo Witcher Y demás Y hay una escena En la que salgo yo Explicándole a Xavi Cuando acabo de probar el juego En plan de bueno Pavo, flipas O sea Han cogido el puto dron Del gorre con Wildlands Sí, sí, literal Han hecho un águila Y está ahí Y se para en el aire Solo Y era Aparte que era ridículo Que esto es solo Mitad de la tarjeta positiva Creo que era ridículo Porque se comportaba Como un dron Porque te podías parar Estático en el aire Era una cosa rarísima Me gusta Porque esto unido A otro detalle Que dan en el reportaje Que es que En las atalayas Cuando te subas Ya no va a hacer La animación de Para mí ¿Sabes? Música de Assassin's Creed Y un giro épico Y ya tienes todos Los iconitos desbloqueados Que era una cosa Bastante petecante también Sino que ahora va a ser Un poco Yo entiendo Rollo Zelda Zelda Breath of the Wild Zelda Breath of the Kingdom En el cual tú tienes que subir A un punto alto Y visualizar Y mirar tú Con un puto catalejo Asesino O con un samurai O con lo que sea Y identificar tú Los puntos a manopla ¿Vale? Entonces Creo que ambas Decisiones están englobadas Como en En una vibra Que me da esperanzas Que es que están intentando hacer Como una infiltración Un poco más activa Y menos regalada Menos Porque el problema del pájaro Es que lo trivializaba todo ¿Sabes? ¿Para qué me pones como Unos guardias con unas rutas Y no sé qué tal cual? Si lo puedo ver todo desde arriba Ya lo tengo todo marcado Es un poco ridículo Yo estoy de acuerdo con esto Entiendo que va a haber Que buscarse un poco más Las papas Y esto mezcla con el tema Que dicen de las sombras Que han metido un motor De iluminación dinámico Para que te puedas Esconder en las sombras Y que Creo que más allá De lo que nos hemos fijado todos Que es los protagonistas Están guapos Y el juego tiene vibras De ser muy cool Hay Motivos para esperanzarse Yo creo Con el tema del gameplay ¿Vale? Y este creo que es Que es muy Es uno de los máximos Yo tenía muchas ganas De ver muerto a ese bicho Yo discrepo De forma preventiva Uy ya la vamos a tener Ya viene el cangrejo No Pero es verdad Que a mí me molaba La parte táctica Que le aporta Lo de leer el escenario Con el águila O con lo que sea Es verdad Que trivializaba un poco todo Estoy de acuerdo Pero yo lo usaba bastante Porque a mí me gustaba Leer los escenarios Y tener la orientación De donde tengo los enemigos Porque muchas veces Es difícil En mundos abiertos Saber dónde están Los enemigos y demás Pero digo que es De forma preventiva Porque es un cambio Que creo que igual No le viene mal Creo que Si haces un sigilo Más inmersivo Sin estas ayudas ¿No? Más Menos fácil No sé si fácil es la palabra ¿No? Pero más orgánico ¿No? Que no te tenga la acción Porque de alguna forma Es verdad que el dron Detenía la acción El dron, el pájaro Vaya Detenía la acción Y creo que Creo que puede molar Pero yo defiendo A los pájaros voladores Porque a mí Es una mecánica Que me molaba Yo creo que le va bien Porque también está Como englobado En una tendencia Que yo creo que tiene La franquicia Que es de Hacerse que te busques Un poco más las papas Ya con el Odyssey Ya introdujeron Lo de los waypoints Que no eran concretos Sino que te decían Bueno Pues el objetivo Está cerca de una cascada Y está en la región de tal Y va a ir como caballos ¿Sabes? Y tenías tú Que buscarte un poco la vida Y no sé Me mola Me apetece Me apetece un poco Creo que es un Creo que es un paso Más lejos de la Ubi De dárselo todo machacadito Y darse muchos iconos Y venga Ves para ahí Hacer el pijo Y hay ocho guardias Los matas Está un poco más lejos De este juego Que es un poco Como trivializado Y como Horas y horas y horas De un poco nada ¿Sabes? Y me llama la atención Me gusta Sí Mola eso Mola Lo que hablábamos antes Ayer de Creo que fue ayer O el otro día En el área del volante Que Ubisoft Parece que está cambiando Alguna cosa Y si esto lo hacen Menos Ubisoft Creo que puede estar guay Por eso que yo digo Que me quejo un poco Pero Sin ir con hogueras Por la calle Yo estoy un poco ahí ¿No? O sea Yo odio el pájaro O sea Yo odio el pájaro Porque a mí También me pasa Que me trivializa El momento del sigilo Entonces no lo hago También es que Para poner el sigilo Que has puesto En los últimos assassins A mí me parece Que no lo pongas ¿Sabes? En plan de Hazlo de acción Y punto Entonces Si quitar el pájaro Sirve Para que hayan hecho Un sigilo Que de verdad En el sigilo En el sigilo Y también han mencionado Que va a tener Un gancho Que va a funcionar De manera física Que no es el gancho Del séquilo Que te vas a poder Si os fijáis El tráiler Hay un vídeo extendido En el que los desarrolladores Hablan más En largo y tendido Y el tráiler Casi todo lo que se enseña En el tráiler Son referencias A cosas que se pueden hacer En el juego ¿Sabes? Como balancearte Por las paredes O cuando aparece Sasuke Y... O Yasuke Perdón Sasuke Sasuke es el de Naruto ¿No? Sasuke increíble Y rompe una pared De estas Que son como de papel Dicen que eso también Se puede hacer ¿Sabes? Que hay una cierta Destructibilidad O sea que Eso es CG Pero busca como Representar cosas Que se pueden hacer En el juego Y si esto es así A mí me interesa Oye Es más bonito que internet El prelude Dark Pain Este ¿No? Es que está muy guapo Yo creo que han cogido Muy bien la estética Darkest Dungeon Sin tener como el rollo Opresivo Horrendo Que te da ganas De pegarte un puto tiro Está muy chulo Está muy chulo A mí me gusta mucho Tristeado Venga Vamos Bueno Así que nada Siguiente Pepe Luixín Pues me toca Y voy a seguir Con Assassin's Creed Yo también Siendo un poco La línea De lo que De lo que ha dicho Enrique Que paso Bueno Creo que es Quiero dejar un poco La polémica aparte Y creo que Me voy a centrar Un poco en el juego Pero me voy a centrar Un poco En algo que a mí Me ha enfadado mucho Que es Ubisoft Siendo Ubisoft Así que le voy a sacar Una naranja A los precios De las ediciones especiales De Assassin's Creed Shadows Por aclarar un poco De las ediciones a distintos precios Y a mí me parece terrible Esto solo son ediciones digitales ¿Vale? Por un lado Está la edición estándar 70 pavos Ok Luego está La goal edición Que la goal edición Ya te incluye Lo de los 3 días De acceso anticipado Que es algo Que ahora Se está utilizando demasiado Y creo que ya nos hemos quejado Alguna vez Con algún que otro juego Y bueno Me parece un poco Un reclamo Para pagar más Y jugar un poco Con los usuarios Y añade tanto eso Como el season pass Por 40 euros más O sea Por un lado Aquí Ya están metiendo El pase de temporada Que es volver a pagar O sea Si tú juegas Te compras la edición estándar Estás pagando Por contenido incompleto Si quieres Contenido completo Porque lo que hay En el season pass Es una misión adicional Desde el primer día Con contenido desbloqueable Adicional Y las dos expansiones Que están por llegar Ok Pero el primer día Ya te hablan De que va a haber contenido Que solo vas a acceder a él Si pagas 40 euros más Ya Que me parece Bastante sangrante Luego habrá que ver el contenido Porque Esa es otra Luego habrá que ver el contenido En su defensa Si quiere decir Que los season pass De Ubi O de los assassins Suelen merecer la pena Porque los DLCs Suelen estar bastante guapos ¿Sabes? O sea que no son los DLCs Que digas No, no, sí Yo en eso estoy de acuerdo A mí lo que Lo que Suma puntos Para la tarjeta Es que es contenido Que va a estar disponible Desde el primer día Y que tienes que pagar Adicionalmente Que me da como Que ya estamos recortando Contenido para sacar Por otro lado Para hacer a la gente Que sea más completista Comprarse Y luego La última edición Que son 30 No, perdón 20 euros más Que esta Google Edition Está en la última edición Incluye esto O sea incluye Lo he mencionado anteriormente Más el paquete Ultimate Que esto ya me parece ridículo O sea es pagar 20 euros más Por Un filtro Para el modo foto Para tener 5 puntos más De habilidad al personaje Y para poner adornos En la guarida Para poner adornos Para poner adornos Significa Unos adornos extra Que puedes poner O que si no lo tienes No puedes poner adornos En la guarida Esto es lo que Habrá que ver Porque no sé si estos adornos Pone adornos Pone adornos únicos Yo entiendo Serán adornos Claro Serán adornos únicos En plan Pues una gorra De Aiden Pierce Una cabeza de un Yokai Y una foto De Sasuke Si es contenido Que no puedes Luego conseguir En juego A mí me parece Más feliz Bueno Aquí ya Haciendo un poco De abogado del diablo Si la peña pica Es que ese es el tema Claro Quiero decir Si tú Si tú haces un pack ultimate Ofreciendo literalmente Cuatro mierdas Y alguien si lo quiere comprar Pues yo que sé Pues hay gente Que debería reevaluar Como gestiona sus finanzas ¿No? Pero Yo eso no lo veo Tan chungo Como por ejemplo El tema de los pases De tres días antes Y tal Porque ahí ya sí que estás jugando Como con el fomo de la gente Y demás Si es un poco Acumulado todo Pero claro Y en general Claro que es una cosa Como reminiscente De las tablas locas Que teníamos que mirar Al principio Con los juegos multiplataforma De si me lo compro aquí Pero esta edición La Black Mamba Edition Funciona en la Play 5 Con un parche de 10 euros De no sé qué Es como Tío O sea para mí Un poco el rollo Para mí un poco el rollo Aquí es Que o sea Si tú te compras La edición De 109 euros ¿Vale? Básicamente Todas las cosas Por las que están pagando Estás pagando Son nada En plan O sea Estás pagando Por jugar al juego Puntos de habilidad Claro Claro No pero O sea Bueno sí Como lo de los puntos de habilidad Pero en plan De Estás pagando Por jugar 3 días antes Es decir Que en cuanto hayan pasado Estos 3 días Ese beneficio ya no existe Y estás pagando Por un Season Pass Con un contenido Que no lo has visto Ni lo vas a ver En ningún futuro cercano ¿Sabes? Entonces es un poco como O sea Estás pagando Por la fe De que ese juego Este guapísimo ¿No? Y por un lado Es como Ay Es que quién se lo compre Tal Y es en plan De ya Pero es que también saben Que está como El factor psicológico Este del FOMO El rollo de que Tienen mucha gente Con los spoilers De es que si no tal Me lo van a spoiler Por Twitter El que no sé qué Yo no funciono así ¿Vale? Pero yo entiendo Que mucha gente Sí funciona así Y está feote Está feote Es predatorio Claro Y sobre todo Porque no solo Por lo que supone De cara al usuario De si es depredativo No lo es Sino que a mí Una cosa que me raya De estos temas Es literalmente Lo que tú has dicho Es que están vendiendo nada Es decir El esfuerzo Que a ellos Les cuesta ¿Sabes? Si tú vendes Cuando tú vendías Un pedazo del juego Unas misiones extra Aparte un DLC Has tenido que desarrollar Esas misiones extra Cuando vendías La armadura del caballo Habías tenido que modelar La armadura del caballo Cuando vendes cosméticos Has tenido que hacer Estos cosméticos Cuando vendes unos fondos Para el gamertag Pues yo que sé Es algo Pero cuando vendes estadísticas Por ejemplo Es literalmente Una variable Es cobrar Por Literalmente Por la nada Absoluta Entonces cuando La gente defiende Este tipo de Pay to fast ¿Sabes? De no Es que Está bien Para gente que no tiene tiempo Pues te compras unos niveles O te compras unos coches Del Forza Y así no los tienes que desbloquear Ya Pero es que a ellos Me duele como A un nivel Filosófico ¿Sabes? Es que me están cobrando Por aire Literalmente Por algo que es Dar a una tecla No ha habido ningún grafista Haciendo esto No ha habido No hay nada Es vender nada Y por tenerse en ellos Porque lo del pase de temporada Es lo mismo No han dicho Ni cuál es el contenido Pero ya te lo cobran Pero ahí entiendes Que estás comprando algo En el futuro Es una apuesta de futuro Pero no sabes De qué va a ir Pero cinco puntos De sigilo No, no Eso es una mierda ¿Sabes qué es? No, no Claro, claro Pero a mí me parece eso Y o sea Lo del contenido Que dan Por 20 euros más Es eso Son Los cinco puntos de habilidad Que igual lo consigues Jugando una hora Y un puñetero filtro Para el modo foto O sea Que creo que son 30 euros de diferencia Es simplemente Como poner un Un tier Es como si nosotros En los miembros Del canal Pusiéramos un tier De 20 pavos En el que Yo qué sé ¿Sabes? Te mandamos un vídeo Dándote un besito Es como Es un Alguien picará De manual Alguien picará O sea ¿Os acordáis? De hecho Que nosotros Una de las cosas Que nos planteamos Hacer en los miembros Fue dar acceso A anticipado A los vídeos Y pensamos Que era una chorrada Porque no era Nada En plan de Era mentira O sea Porque sí que es verdad Y porque no mola O sea El alguien picará Es de ser un poco jeta ¿Sabes? O sea Yo sé Estoy seguro Que si ponemos Un tier de 100 pavos Va a haber alguien Que lo va a pagar Alguien Porque será alguien Que sea muy fan Que tenga mucha pasta Porque hay mucha gente Entonces porcentualmente Alguien caerá Pero me parece inmoral Yo no te puedo dar nada Que valga ese dinero ¿Sabes? Entonces sí Podríamos hacer Cuatro emojis De nosotros Haciendo así Y alguien igual Los paga por 100 euros Pero es inmoral Tío No está bien Y esto creo que es un poco esto Básicamente Yo lo veo Yo lo veo bastante igual Uviso Parece que está cambiando Algunas cosas Pero en otras Sí un poco Podridilla Claro Bueno Dicen en el chat Está mal Pero esto no solo lo hace Uvi Siempre se le critica a Uvi Totalmente cierto Totalmente cierto Lo he dicho según empezaba a sacar la tarjeta Que ya lo hemos criticado alguna vez Con Starfield Y con algún otro juego O sea de hecho Lo de los tres días Creo que lo ha dicho muy bien Paula Lo de los tres días Es una engañifa En la que estamos cayendo Entiendo que la siguen sacando Porque la gente pica Y el problema Aquí la culpa la tenemos los usuarios Que picamos por el FOMO Por un montón de cosas Pero el problema es esto Que es como Igual que no picamos Con el PASSION LINE Hace 15 años Deberíamos no picar con esto Lo que pasa es que es un poco No está bajo nuestro control Ya que hablabais antes de Ryanair Es un poco la de Ryanair ¿Sabes? De el juego normal Vale esto Porque no me dejan sacarte más Pero como pidas una magdalena Te vas a tener que pillar una hipoteca Y esto es igual En plan de El juego base Para la gente que no nos interesa Vale 70 pavos Ahora Como quieras un muñeco Como quieras un libro de arte Como quieras un Entonces te voy a asajar De manera indecente Es el mismo modelo de negocio Y lo digo yo Lo digo yo Habiendo picado Que ha reservado la edición De los muñecos Yo por eso Os Conmino A que nunca Pilléis Ninguna edición Que no sea la estándar Yo mira Nunca merece la pena Nunca merece la pena Yo con las figuras A mi me parece que Lo de los muñecos Y los libros de arte Al final el valor que tienen Es subjetivo En plan de Hay mucha gente a la que le flipan Y a mi me parece genial Que a la gente le guste Ese tipo de contenido Pero yo por principios No pago nunca Un acceso anticipado Por esto Porque es que es Es mentira Sabes En plan de O sea es como Siento que no Tal Perdona No 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 Acaba Acaba Que eso Que siento que les estoy dando dinero Por ansias Y es en plan de No me gusta Pagar por cosas Que no existen Y no me gusta Ser la persona Que paga 100 pavos Por no esperarse 3 días O sea como no me gusta Ninguna de las dos cosas Es en plan de Por ti Por mi Y por vosotros No lo hago Yo hice eso Con el Starfield Y me arrepiento Que flipas ¿Sabes? Ya Porque no Yo lo he hecho Por las figuritas O sea lo he reservado Otra cosa es que luego Cuando eso Porque con Starfield También me eché para atrás Los días antes Y lo cancelé Pero yo tengo No sé si se ve Pero tengo ahí Bueno no se ve Pero tengo ahí Como todas las figuras De Assassin's Creed Y como que me molan Tener todas las de todos los juegos Claro Si sois Hay un montón de figuras De Assassin's Creed Y quiero tenerla Si sois muñequeros Entonces ya no digo nada No lo hago por el acceso anticipado Pero claro En parte estoy dándole motivos A lo que dice Paula Que dentro de esa edición También entra el acceso anticipado Que a mí me la sopla 3 kilos Porque yo que sé No sé quién lo va a analizar Pero el acceso anticipado Me da igual Igual en esos 3 días No lo voy a jugar Lo hago por las figuritas Pero bueno Que es mi problema Con las figuritas Vuelvo a insistir Por si no os he entendido Que nadie entienda esto Como que yo estoy Señalando con el dedo A nadie Porque cada uno Se gaste dinero En lo que quiera Faltaría más Yo os recomiendo Que intentéis No comprar ediciones Más allá de la estándar Porque normalmente no rentan Porque insisto Es donde quieren Sacarle la pasta a la peña Ahora si os hace ilusión Si os compréis una edición De 500 pavos ¿Sabes? Claro en plan Al final Los malos aquí No sois vosotros No claro O sea Yo ya te digo Yo Soy incrementalmente Cada día menos muñequera En ese sentido ¿Sabes? En plan de Yo creo que Alguna me habría comprado Pero comprarme Comprarme Luego a la hora de la verdad No me he comprado Prácticamente ninguna Pero luego además Es que tampoco me hace Como tanta ilusión Pero también Yo sí que tengo muñecos Y otras cosas Que los veo todos los días Y digo vaya guapo chaval Pues me renta esta guay ¿No? Pero es eso Como el DLC de mentira ¿Sabes? El de los puntos O el de O los del Dragon's Dogma Estos súper polémicos Que eran como contenido en game No sé qué ¿Sabes? Yo muy anti esto La verdad Anti esto Aprovecho que está Nacho En el chat Ya lo hemos hecho por moción Pero podemos volver a hablar Ah sí efectivamente Recordad que os hemos dejado Bueno Si lo estáis viendo en Youtube Os dejaremos en la descripción El linkito del juego del Nacho Para que lo veáis Y le dais unas wishlist increíbles Porque Porque está guapardo Y le tengo muchas ganas Nacho Nacho Mándame el jueguín Cuando se pueda Para jugarle en streaming Y a mí Y hacerte unas publicitates Efectivamente Todo bien ¿no? Tú juegas Y al Nacho Si que le tenías que comprar La edición ultimate Que ponga I win You win Claro Bueno Siguiente tarjeta Toca tarjeta de comunidad ¿no? Sí, sí, sí Vale Pues a ver Primera tarjeta de comunidad Bam Oiga espera Que está puesta en las suscripciones encima Eh Ah Ah ¿Cómo hago? Bueno pero se ve yo creo ¿eh? Sí, vale No filtres el Zencastro otra vez No, no filtres el Zencastro otra vez Ansark dice A través de nuestro Discord Roja la gentuza Que se pasó la tarde de ayer Editando la entrada de la Wikipedia De Yasuke por lo obvio Se ve que el racismo Y la jeta para ganar discusiones de internet Eh De algunos no conocen límites Vale Aquí viene esto Es de un patetismo Es de un patetismo tío Es muy Es de tener la cabeza Es fuerte Realmente esto O sea esencialmente Para el que no se haya enterado Para el que no se haya enterado Básicamente lo que ha pasado Es que claro Eh Yasuke El que va a ser el protagonista de De Assassin's Creed Shadow Me sigue pareciendo un muy mal nombre O sea creo que Red era tan mejor que Shadows O sea yo no sé si luego Pero eso pasa siempre El proyecto reality Nunca íbamos a llamar a la NX Y Switch ¿Sabes? Y no sé qué Yo sé que Yo entiendo que pasa siempre Pero a mí me rellamó Nintendo Revolution Hostia Pero es que Nintendo Revolution Era buenardo el juego Era la polla Pero al final le llamaste Wii Porque ya está Claro Sí, sí Vale Pues la cosa Es que Básicamente Yasuke es un personaje histórico Y yo creo que a ella Le han sabido bastante En Ubisoft Porque han dicho Mira yo esta discusión Esta discusión De que no había negros en Japón No la voy a tener ¿Sabes? Y entonces han cogido Straight up Un personaje histórico Que existía ¿Sabes? Y que tiene entre otras cosas Una página en la Wikipedia Porque es una figura Que en Japón se conoce ¿Vale? No es en absoluto ¿Vale? Yo tampoco O sea quiero decir Eso es bastante Play of the game Por parte de Ubisoft Es bastante play of the game Es levantarte como Como dos movimientos A lo que va a pasar Claro En plan de Tú sabes que va a venir La gente y va a decir Es que esto no existía No sé qué No sé cuántas Entonces dices Vale Porque toda esta gente Que habla de fidelidad histórica Nunca sabe nada Sobre historia Claro Entonces dices Pues vale Pues cojo un señor Que existió de verdad Y entonces no le puedes decir Que no existía ¿Vale? Y básicamente existe El personaje histórico De Yasuke Que es esencialmente Pues un Un A ver Hay discusiones ¿Vale? Entre los historiadores Sobre si fue coronado Samurai o no Básicamente tenía como Todos los símbolos De 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 los samuráis Y Que se consideran como Asociados con Con eso Y el poder histórico De Como Digamos Guardaespaldas De Nobunaga Vale Hasta tal punto Que en teoría Lo que se dice Es que Nobunaga Le pidió Que llevase como Su cabeza Una vez el muerto A tal O sea Como en plan De persona de confianza De esto Entonces Un poco de manera De andar por casa A pesar de que no haya registro O sea que no era el becario No, no era el becario Claro A pesar de que no haya Que esto es cierto Que tampoco voy a mentir No hay un registro específico Que diga Oye este notas Le coronaron Samurai Este día Y luego nos fuimos A tomar unos Petit Suisse ¿Sabes? O sea esto no existe ¿Vale? Pero Pero la cuestión La clave es que En la Wikipedia Antes de la presentación Del trailer Ponía Era Samurai Claro Esa es la cosa Pero en la Wikipedia Pues ponía en plan De pues se cree Generalmente Que no se que Y por esto Y por esto Y por esto Pues se suele decir Que es un Samurai Y después de la presentación Claro La gente empezó con su discurso De es que no había Samuráis negros Entonces la gente Le contestaba Con la página De la Wikipedia Y entonces esta gente Se metió Masivamente A la página De la Wikipedia A intentar editarlo ¿Sabes? En plan de a puto saco Como para Para intentar Como modificarlo Y ganar una discusión En internet Entonces ahora mismo La página de Yasuke En Wikipedia Está bloqueada Para edición ¿Vale? Porque El tweet que enlaza ¿Vale? Puedes ver como O sea en plan de Esencialmente No sé 50 o 60 personas Como poniendo un cambio Y una persona Revintiéndolo Porque no tenía fuentes Y otra persona Volviendo a poner el cambio De que no era Samurai Y una persona Revirtiéndolo Porque no tenía fuentes Y una tal ¿Sabes? Y como Teniéndose a guerra Tío Y es tan triste Modificar la puta Wikipedia Para tener razón En tu diatriba racista Que es muy loco Realmente Y que ahora todo el mundo Va de experto En la mitología japonesa Cuando Se han preocupado Ahora O sea por un lado Es que hablamos De Assassin's Creed Que ha tenido personajes históricos Pero nunca ha tenido Una fidelidad histórica Absurda O sea quiero decir Me estoy acordando De la misión de Da Vinci Que te ibas ahí Claro tío En moto casi con él Y él tiraba cosas Digo Da Vinci tampoco ha hecho eso Que esto es Es disfrazable el racismo Que con el personaje de niño Nadie se quejó Con el personaje de niño Tampoco era Claro Y era un irlandés Y no pasaba nada Este es porque es negro Y ya está Dejemos de hablar Como de virtualidades Todos sabemos lo que hay Sabemos cómo es la gente Que se está quejando Claro Y ya está Entonces Pero yo me gustaría Que visualizaseis Más allá de la indignación Y tal Como a un señor Probablemente de Mi edad ¿Sabes? En calzoncillos En su casa por la noche Con el brillo Del fósforo Del monitor Brillando en la cara Editando En una entrada De la wikipedia Para unear A la historia Claro Por Woke En plan ¿Sabes? O sea El punto en el que tú ves Que la historia Te quita la razón Y tú aún así Y dices Pues lo voy a cambiar Es el punto En el que alguien Debería El gatito De It's Time to Stop Posting Te debería poner la mano Y decir También ha habido Una cosa que quiero decir Yo también Es que también ha habido Mucha gente Que es como Tenéis que usar la wikipedia Como fuente Que todo el mundo sabe Que la wikipedia No es una fuente fiable Pero si hay Hay decenas de historiadores En Twitter En plan Ha salido Ha salido una chica Ha salido una chica Americano Japonesa Diciendo Yo soy descendiente directa Hostia Este tweet Bastante increíble De un señor De un retainer De la De la Corce de Nobunaga Que era de la misma Como de la misma El mismo rango Que Yasuke Y era un puto samurai ¿Sabes? O sea No les vale Ni que salga la tataranieta No les vale ¿Sabes? Y encima Porque da igual Porque está completamente igual Porque es porque Son racistas Es que encima Lo justifican Diciendo No es que había personajes Más importantes Y es como Da igual O sea Muy bien Da igual ¿Y qué? ¿Y qué? Claro ¿Sabes? También O sea Yo A mí una cosa Que me gustaría decirle A como toda esta gente Que esté de repente Revisionista Y experta en la historia japonesa Que se pongan igual de piquis Cuando cualquier juego Habla del bushido De los ninjas ¿Sabes? Porque Vamos a ver ¿Sabes? En plan La libertad La visión del autor ¿Cuál es? O sea Si el autor quiere hacer Una movida sobre este señor Pues a tomar por culo Hay un documental Sobre Sergio Ramos No es el futbolista Más importante Claro Exacto Pero no existe Ni el más listo Claro Lo hicieron porque Le salió de la polla Porque le salió del nardo Y ya está Claro Yo opinaba Nos ha salido de la polla Hacer este juego Sobre este señor Me ha apetecido No te gusta Haz tu otro Claro Exacto En plan Además que una cosa Que se estaba diciendo mucho Viste a Assassin's Creed Es que hay juegos ahora mismo De samurais a patadas Pues si no te gusta Este coge otro pesado ¿Sabes? Vienes a decir saca Y tienes un montón de gente Pues juega a esos En fin Una movida Total Que eso Que tampoco merece la pena Como darle más tiempo a esto Pero si que es verdad Que lo de la wikipedia Fue puto fuerte O sea De verdad Que me parece Son unas Como Como unas profundidades De patetismo Que a mi me ha dado Muy 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 lamentables Vale Vamos con mi siguiente tarjeta Mi siguiente tarjeta Es un rant Que quiero hacer ¿Vale? Quiero sacarle Una amarilla Una cosa que me toca Muchísimo los cojones Reviviendo como decíamos antes El espíritu de anti-hype En la sección Movidas que me tocan los huevos ¿Vale? Hombre Que bonita Vale Que cosa Me toca los cojones Profundamente Las previsiones De ventas De Square Enix Amarilla A Square Enix Porque todos Sus putos juegos Funcionan por debajo De lo esperado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un montón de cosas Tipo remasters HDs O como versiones Nuevas de juego Porque habían perdido Un montón de pasta Y que se estaban Básicamente Se estaba hablando Estos días Que se están replanteando Un poco Ciertos temas Como la exclusividad De Playstation De la saga Final Fantasy Porque tanto Final Fantasy 7 Rebirth Como Final Fantasy 16 Han vendido menos De lo esperado ¿Vale? El tema de que se replanteen La exclusividad Me parece bien Porque de hecho Me parece una apoyada Tener un remake De uno de los juegos Más importantes De todos los tiempos Como es Final Fantasy 7 Y encajarlo en Playstation 5 Y que no lo pueda jugar Nadie que no tenga Una Playstation 5 Me parece una chorrada De manual ¿Sabes? En plan de Cuando con un lanzamiento Simultáneo en PC Y en Xbox ¿Sabes? Hubiera llegado Muchísima más gente Se hubiera hablado Muchísimas más del juego Se hubiera recibido Mucho mejor O sea Simplemente es una O sea Yo estoy de acuerdo En que lo de la exclusividad De los Final Fantasy The Square Enix Es una chorrada gigantesca Y que no tendría que ser así ¿Vale? Pero también Quiero decir Lo comido por lo servido Porque cuando te hablan De Ay es que no me han vendido Suficiente Por la exclusividad Hombre la exclusividad Os llevaréis una buena gana No, claro No lo hacéis porque No os guste el Xbox Pero la cosa es que Si os ha sorprendido la noticia Final Fantasy XVI Y Final Fantasy VII Rebirth Han vendido menos de lo esperado Muy probablemente Es porque no estáis acostumbrados A ver los informes trimestrales De Square Enix Porque todos sus juegos Venden menor Menos que lo esperado Porque lo esperado Es delirante Claro El Formstars Ha vendido menos de lo esperado El Force Poker Claro El Force Poker Menos de lo esperado Aunque haya vendido una copia Ya es más Que lo dieron en el Plus Hay que recordar Claro Es que tío El Formstar Menos de lo esperado Cualquier Final Fantasy Que haya salido en los últimos años Menos de lo esperado El Nia Replicant Menos de lo esperado El Neo The Wellness With You Menos de lo esperado El Guardianes de la Galaxia Menos de lo esperado Los Tomb Raider en su momento Menos de lo esperado Es como Si todos estos juegos Venden menos de lo esperado Igual tus estimaciones Son una mierda ¿Sabes? En plan de Porque si fueran todos catástrofes Claro Pero quiero decir Final Fantasy XVI Ha vendido 3 millones de copias Claro tío O sea Yo entiendo que cojas Y me dices Force Poker no ha vendido Vale Vale Ok Ok Guay Era un proyecto Que parecía mucho más grande Al que le metieron más presupuesto Y que luego pues tuvo menos impacto Ok Pero Titi ¿Sabes? En plan de Que Como si te digo yo Que este stream es un desastre Porque no tenemos los números Que tiene yo Juan Ahora mismo Claro Es que esa es un poco la cosa Entonces a mi me da un poco la sensación De que Square Enix Siempre hace unas expectativas Creo que es un poco como lo que pasó Con el Callisto Protocol Cuando Crafton decía Que le tenían que vender 10 millones de copias Claro Siento que estas predicciones de ventas Gigantescas y absurdas Son como la excusita Que se quieren poner Estas empresas En especial Square Enix Para decir Ah pues no vamos a hacer otro Nier Ah pues no vamos a hacer otro tal Porque vendió mal Ah pues vamos a vender A Crystal Dynamics Porque no sé qué ¿Sabes? Yo siento que es esto Porque esa decisión Esa potestad La tienes tú Por tu boya morena No hace falta que hagas esto Y haciendo esto Estás constantemente Quedando mal con tus accionistas ¿Sabes? Porque O sea esto es como Un equipo de fútbol Que esto es como si El Yo que sé tío El Villarreal Dice este año Tenemos que ganar la Champions Y si no va a ser Un 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 desastre de temporada Vamos a echar al entrenador Pues tío Es que no estás midiendo bien Tus fuerzas ¿Sabes? Y esto es lo mismo Son Tanto en el caso de los Final Fantasy Tanto en el caso de los Final Fantasy XVI Como en el caso de Foamstars Es como Si el juego vende bien Porque vende bien Porque no vendió suficiente Y si luego Si te cascas un mierdón Que todo el mundo está diciendo Que es un mierdón Que es una copia Que tuviste que prohibir Expresamente Que se hicieron las comparaciones Y encima Lo regalas con el plus ¿Qué esperas? ¿Sabes? Es entender poco los videojuegos Claro tío Ya estamos viendo que los ejecutivos Entienden bastante poco Pero Creo que también hay una parte No sé Igual digo una tontería Porque no estoy en la empresa Pero creo que muchas empresas Hacen poner objetivos Megalocos Para luego evitarse Pagar bonuses A quien sea Esto puede ser también una cosa Claro Pero al final Claramente El señor que hace las estimaciones Se está equivocando ¿Se equivoca sin querer? ¿O a propósito? Claro Pero se equivoca todas las veces Que ese es un poco el tema ¿Sabes? Pero claro O sea A mí esto me molesta mucho Con Neo de One Lens With You ¿Sabes? En plan Porque The One Lens With You Era un juego Al que íbamos esperándole En la secuela No sé ni cuantitos años De repente le hicieron Ni la secuela quedó como el culo ¿Sabes? Y los de Hunt Que hicieron un juego De puta madre Se están comiendo La mala prensa Que tiene Neo de One Lens With You Porque todo el mundo Percibe que fue un flop Porque en Square Enix Aparentemente estimaron Que un juego como Neo de One Lens With You Iba a vender 30 millones de copias ¿Sabes? Es como Pues no ves que no está pasando Entonces Es amarilla Porque honestamente Al final es su empresa ¿Sabes? En plan de Vosotros sabéis En qué magrinos os metéis Pero macho un poquito ya ¿Sabes? Es que además Esos de las quejas En juegos que les han funcionado bien De hecho que esto Es la maniobra que hicieron Con Guardianes de la Galaxia Para quitarse encima A Idos Monreal Es que este es un poco el tema ¿Sabes? Vamos a decir que es un fracaso Y nos lo quitamos de encima Claro La cosa es que están Penalizando juegos Que están guapardos Y que han funcionado bien Para lo que son ¿Sabes? Porque otra cosa igual Porque yo creo que también Se puede debatir el hecho De vale La fight saga Final Fantasy Ya no es tan relevante Como era antaño Esto es un hecho ¿Vale? Esto es un hecho En parte por la política de exclusividad En parte por ciertas entregas anteriores Tanto porque Final Fantasy XIV Que sea un MMO Y sea un juego tan diferente Que tiene un éxito En un público distinto Como por la mala prensa Que tuvo Final Fantasy XIV Y Final Fantasy XV No son juegos tan relevantes Ok No son juegos tan relevantes De acuerdo Pero Eso lo sabes tú Igual que lo sé yo macho ¿Sabes? En plan Si esperas que el XVI Saliendo en Playstation 5 Venda 10 millones de copias Es que estás de Lulu tío ¿Sabes? Entonces no sé Me parece mal Entonces me molesta Porque siempre tengo que dar las noticias Sea en el mañaneo O sea Porque salen los resultados Los tengo que escribir Y no sé cuántas veces Escrito la noticia X juego de Square Enix No ha cumplido expectativas Y que ellos mismos proyectan De manera artificial Una imagen de fracaso Que también lastra A los propios proyectos ¿Sabes? Es que esa es la cosa Porque Capcom Está con la flechita para arriba Y todo lo que sale de Capcom Tú dices Pues me lo voy a pillar Porque está para arriba Porque cuando leo Los informes financieros de Capcom Son todo Para bienes y tal cual Porque los juegos son la hostia Y como con Square Es todo al revés Tú te piensas que los juegos Son todos una mierda Y no hay nada más lejos de la realidad Si en Square Lo único que funciona Son los juegos Que la gran mayoría Están de puta madre Claro Lo están muy bien Incluso los juegos pequeños Que han ido sacando Tipo los Boys of Cards Los Paranormal Sight Que es uno de mis juegos favoritos El año pasado Period ¿Sabes? En plan de Han sacado Triángel Strategy Y colega ¿Sabes? El Octopath También salió súper bien El Octopath 2 O sea quiero decir Da la sensación de que Square Enx Es de repente La última mierda de la industria Cuando real Y hace de menos Sus propios juegos Y me molesta De hecho yo te diría Que está en uno de sus mejores momentos De los últimos años No lo sé Porque es Está muy bien ¿Sí? O sea yo creo que sí ¿Han sacado alguna cosa A Petekander? No están tan mal Como Eso es verdad Sí Están queriendo ser perrito chiquito Pero no están tan mal Pero lo que dices tú Proyecta una imagen Pues esta gente Proyecta una imagen De desastro De catastrofía ¿Sabes? Pero yo creo que es generalizado En la industria Porque podemos decir Un poco lo mismo De lo que heredamos La semana pasada De lo de Xbox De no Nos quitamos a Tango Y a Arcane Porque no han vendido Lo que un Calototis Con coño Pues normal Pues no va Que es esto lo mismo No va a vender lo mismo El Triangle Strategy Que el Final Fantasy O el World Set With You Que también es uno de mis juegos favoritos Que el Final Fantasy 7 O el 16 Tal chocas ahora mismo Con 14.000 personas En directo Nosotros estamos haciéndolo mal Claro Por debajo de las expectativas Algo está haciendo mal Ortega Por debajo de las expectativas Por debajo de las expectativas Porque yo esperaba tener Ahora mismo aquí 10.000 personas Y encima nos vamos a quedar A una suscripción De cumplir la meta Me cago en Dios Bueno, no puede ser No puede ser Voy a tener que empezar A meter la comida en basura En el congelador ¿Qué pasa? Total Que esto Que esto literalmente Es una cosa a mí Que me molesta A mí ¿Sabes? En plan de Porque son sagas Que me gustan mucho Que me tocan los juegos Que tampoco tienen Que juegan de la línea Los juegos que merecen La pena A cuenta de que hagáis Formstars Y no vendan una mierda Y os enfadéis Luego igual No hacéis Juegos como Pues Vision of Mana Que también va a performar Por debajo de las expectativas Te lo digo ya Para mí la cosa con esto también Perdón Estabas diciendo algo Papelo No, no Solo el Yvalide Que le querías reivindicar El Yvalide Claro, efectivamente Pues a mí me va a tocar Muchos los cojones Si a cuenta de Haberse metido una patina Por Formstars O haber pensado Que Final Fantasy XVI Exclusivo de Playstation 5 Iba a vender 30 millones de copias Cancelan el Dragon Quest 3 Remake Porque Dragon Quest Es un juego Que a Occidente Llegó como el culo ¿Sabes? Publicado de una manera Y está ahora mismo Muy inaccesible En ese sentido Y creo que sería un juego Que sería muy interesante Revisitar Y muy interesante ¿Cómo pasó? Como decías tú Con el Yvalide Y pues a lo mejor No pasa Porque son listos ¿Sabes? Entonces pues me tocan los cojones Es que encima Formstars es el juego Más vago de la historia O sea, me parece terrorífico O sea, es que Lleva cuatro temporadas ¿Cuál sería la expectativa? O sea, es que No sé Ayer o antes de ayer Han anunciado la cuarta temporada De ese juego Yo creo que lo de las temporadas De Formstars Es una cosa De que las hicieron Ya antes de sacar el juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Habrá alguien jugando ahora mismo Pero si han hecho Un modo historia clónico Que son hordas para todos Es que yo O sea Yo es de los peores juegos Que he visto en mi vida Claro, pero Yo creo que la cosa De Formstars Es que cuando lo lanzasen Harían ya Todo el contenido de Formstars Y chaparían el proyecto ¿Sabes? En plan Dejarían lo que fuera De soporte y mantenimiento Y tal Pero como que No estaría en el desarrollo Entonces ¿Qué pasa? Que ya tendrán Diez temporadas hechas Pues las irán sacando Digo yo, ¿eh? Entiendo que sería eso Me causa mucha curiosidad real Me gustaría ver las cifras De jugadores activos Es que yo esto No sé si se puede mirar En Playstation, ¿no? Habiendo estado en el plus Igual hay peña que juega Pero es que es tan malo Que me cuesta creerlo Yo creo que el primer mes Todavía Ahora ya Los primeros tres días Como mucho por curiosidad Pero un beso en la boca A Escaralba Y a Superki Que han hecho superar Muchas gracias Muchas gracias Vale No era malo Rollo Soy crítico de videojuegos Y estoy aquí con un brand No, no Era malo De que era aburridísimo Aparentemente Los datos que se tienen Los datos que se tienen Es que de lanzamiento Tuvo 6 millones de jugadores Y que dos meses después Había perdido el 95% Claro Evidentemente Y estos son datos De principios de abril O sea que O sea, pero no hay números Números, ¿sabes? Pero vamos Pues eso Pues están jugando Los de Square Enix Peor que el Gollum Sí, sí Yo hice un stream Jugando a los dos Y fuera de coñas Me pareció peor el Formstars Joder, es duro esto, ¿eh? No, no, te lo digo, ¿eh? Te lo digo El Formstars no tiene tantos bugs No tiene tantas cosas Pero tiene muchas menos Intenciones de nada ¿Sabes? El Gollum Tiene sus momentitos Sí, o sea Yo prefiero un juego roto Que un juego vacío Anytime Tiene mucho más alma Y mucha más Es vacío y sin alma Sí, sí, sí Vacío y sin alma Es que es un A mí me insulta Ostras Me parece un juego insultante Comprensible Y sí, sí Pues nada Que ya está Que puta Square Enix Que siempre igual Enroque ¿Qué tienes tú? Pues yo tengo Mi segunda tarjeta Creo que era Una tarjetita De bronce Puede ser A la Update Ajá Número uno Del Del Early Access Pronto empiezan A sacar updates De Hades 2 Hades 2 Ya sabéis Que llegó por sorpresa Shadow Drop Debajo del asiento El pasada La semana pasada Yo creo que fue Esto me han pedido A gente como Jaime San Simón Meterle ya 30 horas Jaime ahora Ha parado De jugar al Hades Para jugar al Loreley Pero en cuanto se le acabe El Loreley Y back to the Bueno es que Jaime Ya ha llegado al final O sea ya Ya se le ha acabado Ya el contenido Del Access Anticipado El tema es que Hablando del contenido Del Access Anticipado Habría una tarjeta Que se podía sacar Pero no vamos a hacer spoilers Pero el asunto Es que Jaime Yo creo que se ha pasado frenada Porque esas 30-40 horas Ya le habrán creado Una memoria muscular Que ahora No le sirve para nada Porque mi tarjeta de bronce Es a que En esta Update 1 En este primer parche Para el juego Han sabido Identificar Y reaccionar Rapidísimamente A las quejas De la comunidad En vez de Enrogarse Como hacen muchas veces Los estudios En Esta es nuestra visión Lo queremos hacer así Y si no os gusta Pues ya lo iréis pillando Y sobre todo estoy hablando De cosas como El Dash El Dash De Hades 2 Era un Dash Un poquito más lento Tardaba un poquito más En activarse Eran diferencias sutiles Pero eran diferencias Que se notan Y eran diferencias Que al final Te acaban frustrando Y que acaban Dando como una sensación De una cierta indefensión Que no se Justificaba mucho Con el resto De mecánicas Del juego Y También Estaba habiendo Mucha queja Con el tema De los Los que hayáis jugado Lo sabréis Con el tema De los recursos El juego tiene como Una capita De gestión de recursos En el que tienes Que llevar diferentes herramientas Para yo que sé Pues picar en unas vetas Y extraer plata O para llevar una pala Y extraer No me acuerdo Muy bien Que es lo que es Extraer con la pala Bueno Para extraer diferentes recursos Con los que luego ir Pues mejorando En la aldea Y demás Y era una mecánica En la que solo podías Llevar una de las herramientas Entonces si tú llevabas La pala Y veías en la RAM Unas vetas de plata Pues te dan por culo No las podías coger Y la gente estaba un poco Mosqueada con esto Porque era un poco No era demasiado Razonable Y eso lo han cambiado también Y han puesto un sistema Por el cual Puedes pillar de todo O sea Mi tarjeta es Más que los cambios Estén bien O mejor A que me está dando vibra De ser un early access Que va a tener muy en cuenta A los jugadores En plan Ah que esto nos gusta Vale lo vamos a tunear Ah que el dash Parece ser que no lo hemos Acabado de clavar Vale pues venga Rápidamente lo sacamos Y creo que es la manera De plantear un early access Es un early access Que ya dio buena vibra Desde el principio Porque en el puto menú De los juegos Viene un botón Para ver todo el planning Del early access O sea Tú te sientes realmente Como parte de De la comunidad Que está levantando Un poco el juego Con los desarrolladores Y creo que eso siempre Mola para un early access Y aparte Los cambios en este caso Yo creo que son la mejor Tanto el tema de los recursos Como el dash Están bien Te puede hacer un mini parry Creo que lo que está bien De esto O sea a mi me parece Igualmente que esto Está muy bien Pero creo que una cosa Que también tendremos que ver Y que tendremos que ver A lo largo de Porque yo el early access De Hades Lo seguí pero no lo seguí tanto Que tendremos que ver Un poquito más a la larga Es ver también Si tienen mano para Deshacer cambios En el sentido de que Porque Los jugadores No siempre tienen la razón ¿Vale? En el sentido de que En el sentido de que A veces se genera Como mucha polémica O mucha vibra Negativa Al respecto De una mecánica O de un elemento Y después te das cuenta De que no Que estaba bien antes Esto pasó mucho por ejemplo En el En el Early access De Nuclear Throne ¿Sabes? Que hubo cosas que se cambiaron Y luego fue como Mira es que realmente Es una mierda Tenemos que dar marcha atrás ¿No? Siendo que es el puntito Que nos falta comprobar todavía Para ver Si la experiencia es buena Pero yo creo que Ya tuvieron mucho éxito En la primera Y que lo van a tener En la segunda Igualmente Yo nunca había estado En un Early access Desde el principio Tan implicado ¿Sabes? Se pillan algunos juegos De Early access Cuando han salido Pero no con la intención De jugar mogollón Y de ir viendo Los parches Y todo el rollo Tal cual Y claro Es justo lo que dices Yo estoy sacando La tarjeta positiva Porque los ambos cambios Me parecen acertados ¿Sabes? Yo no estaba tampoco Como en el punto Que había gente Yo tengo colegas Que están desquiciados Un beso Bruno Te estaba pasando fatal Con el Dash En plan Es que no me gusta jugar así Esto es una mierda Y evidentemente No me molesta Pero lo entiendo Yo no estaba tan radicalizado ¿Vale? Pero sí que creo Que ahora está mejor Si en algún momento Da un paso en falso Pues no sabemos Si van a tener cintura Para reaccionar Y para volver atrás Pero creo que están Demostrando algo parecido ¿No? Creo que están demostrando Ganas de escuchar Ganas de cambiar Ganas de mover Espero que también tenga Un poco pues La interesa para Tomar decisiones En contra de la comunidad Si es en lo que creen Cuando toque Pero por el momento Lo están llevando muy bien En las notas del parche De hecho Todo lo que salían Como no sé Hay como 20-30 cambios No sé los cambios que hay Y los que salían Con un altavoz al lado Son cambios que han hecho Porque la comunidad Se lo ha dicho Entiendo que Que no será porque lo diga uno ¿No? Que esto Me imagino que para Tomar una decisión de cambio Pues le tendrán que llegar Cien quejas O cien sugerencias Como queráis decirlo De una misma cosa Si tú miras los No sé ¿Qué cojones se me ha caído por ahí? No sé si se ha oído Si tú miras los Los posts En plan de las discusiones ¿No? De los foros de Steam De Hades 2 Hasta hace una semana Todo el mundo estaba hablando Todo el rato del Dash O sea Ha sido una cosa Como muy generalizada Entiendo que es lo suficiente Para que ¿Sabes qué rollo? Que si voy y posteo una cosa Igual se la pela ¿No? Pero yo entiendo Que cuando tanta gente Te dice el tema del Dash y tal Pues yo creo que te lo tienes Que no sé si tendrán Yo no lo veía tan mal el Dash Yo a mí no me molestaba ¿Sabes? Pero también entiendo que Si que es verdad Que era un poco contraintuitivo En ese sentido Probaré la nueva Yo tampoco tengo La memoria muscular Tan hecha al Dash Anterior Todavía como para Para que me vaya a romper Igual a Jaime Como dices Sí que le jode un poco la vida Porque ahora ya se lo había aprendido Claro, claro Ahora va a ser Tocano de diciendo Pero bueno Pero eso A mí no me molestaba tanto realmente Pero entiendo que Aquí había gente a la que sí Que ahora mismo Están dando palmas con las orejas Claro, claro Sí, sí Y vamos con la última Tarjetinchis Que nos la trae Nos la trae Ortega Nos la trae el Espíritu Pues a ver Va a ser una tarjeta sencillita Y simple Porque quería Bueno, acabar Mi resurrección Con una nota Alegre Y voy a hablar del juego del gato Voy a hablar de Little Kitty Big City Y le voy a dar un poco Joder, como estamos ahí Con los nombres de publica De pronunciar graciosamente ¿No? Little Kitty Lorelei De Laser Kitty Cities Estaría guapo Porque el gato se llamara Lorelei Estaría guapo No echan a los superkitties vosotros Claro No, claro Las superkitties No, yo estuve viendo Es una patrulla canina de gatitos Yo estuve viendo con Jorge Cuando estuve en tu casa Porque le di un golpe a la tele con el mando Y entendí que esa era como En plan de que Como que pensaba que funcionaba Como en el Zelda ¿No? ¿Sabes? En plan de como que le pegas un golpe Y se enciende ¿No? Entonces estuve viendo Una que era como la patrulla canina Pero eran más babies Que la patrulla canina Sí, los bebés llorones Eso, eso estuve viendo con Jorge Sí, sí Yo de los kitties no A mí me gustan los superkitties Ah, bueno Vale Gatito, gatito Y nada A ver La tarjeta es un poco al juego Porque Ya No te lo quería decir Cuando me lo has pasado Pero era un poco tarjeta al juego No, pero hay una cosa Que sí que es tarjetable Y la quiero explicar O sea, la tarjeta es un poco al juego Porque la tarjeta es ser un gato Y ser un gato está de puta madre O sea, ser un gato está guay ¿Qué más queréis en la vida? Dice que Acap incluye a Chase de la patrulla canina Hombre No, joder Bro Acap no incluye Ni a Kim Kitsuragi Ni a Chase de la patrulla canina No me jodas No O sea, yo creo que colectivamente Deberíamos estar un poco de acuerdo en esto Chase es un traidor de clase Estoy fuera del loro de la patrulla canina Bueno Bueno, pues eso ¿Tu tarjeta es hacer un gato? Mi tarjeta es hacer un gato Porque es que además El juego implementa Muy bien mecánicas De ser un gato Y hay uno en concreto Bueno, básicamente Lo que tienes que hacer Son misioncitas Muy tontorronas Pero muy divertidas Y la tarjeta en concreto Es cómo moverte O sea, tienes El movimiento del gato Responde bastante bien Sobre todo al tema De los saltos y demás Pero en detalle No sé si tienes por ahí El vídeo, Paula Por supuesto Hay un detalle Que me gusta mucho Que es que Bueno, pues Los controles del gato Son los Eso Y aquí justo Como veis Da pataditas Con la izquierda Y con la derecha Y es que con el gatillo izquierdo Mueves la pata izquierda Y con el gatillo derecho Mueves la pata derecha Uf, eso me gusta muchísimo Y me gusta muchísimo Le quería sacar O sea, la tarjeta va sobre todo a eso Pero en general He dicho Pues hacer un gato Que está guay Y para algunas cosas Algunos objetos Que tienes que mover Pues según Para donde los quieras mandar Como aquí la maceta Para poder pasar Pues tienes que darle Con la pata izquierda Con la pata derecha Y me parece un detalle Muy mono La verdad Y sobre todo es eso Es un detallito De ser un gato Que el juego está muy bien Y también puedes hacer el café Es un juego moni, ¿no? Sí, es muy bonito Es muy bonito Ahora aquí me pongo a ¿Ves? Para que veáis un poco más El movimiento del gato Se ha agarrado Y se ha caído Como mi gata cereza Cuando intenta subirse Al Claro Es que los movimientos Están muy currados La verdad Y bueno También puedes hacer Trastadas de gatos Y bueno Como veis eso Según como le des Con el gatillo derecho Y izquierdo Pues mete el garrotazo A los cubos Pero también El punto cuál es O sea, quiero decir Es como el juego del ganso De hacer trastadas a la peña Más o menos Pero no tanto O sea, no es tan Hacer trastadas Sino Tiene así como Su Su pequeña historia Y demás Y es que es un juego Pequeñito realmente Además es un juego Que Que es un estudio indie Que es su primer juego Que hacen Y además Está muy lindo Mola Sí, es muy lindo Está diciendo la gente En el chat Que les gusta más que el Stray Y a mí también Pero yo sé que el Stray Le tengo manía Pero Pero todo el Stray Le cogiste manía Cuando le jugaste O después No le he jugado No le he jugado Yo le tengo manía Por que le metían En todos los putos premios A ver Está graciosete O sea, no es genial Pero está graciosete Lo que pasa es que sí Que es verdad Que la gente se flipó mucho Porque era un puto gato Claro No, o sea Fue un poco como esa Fue un poco como esa energía Y ya está Pero Y tampoco he jugado Por cierto Nunca jamás Y esto es grave Al juego del ganso Buf Pues el juego del ganso Bueno, no sé si es este tipo de juego Porque es un juego Como un poco de hacer el cafre No lo sé Igual para un directo Es un buen juego de directo Es un buen juego de directo Porque es cortito al pie No hay objetivos Ni nada No, sí que hay objetivos Sí que hay objetivos O sea, al final Tienes que ir avanzando, eh Claro Tienes que hacer No sé Al principio A un vecino Le tienes que Claro Es un juego de puzzles realmente Sí ¿Sabes? En plan De cómo consigo hacer esto De esta manera, ¿sabes? Entonces tú tienes que pensar en ganso ¿No? Para Para eso Bueno O sea, por curiosidad Me gustaría Porque Si yo que sé Cuando tanta gente habla guay de él Es juego de directazo, eh O sea, es muy buen juego de directo En mi opinión Igual, igual Y con un cubata Sí, con un cubata un poco también Hostia, estás súper engorilao Con el metal gear Y yo lo estuve viendo el otro día Estuve encantada Ayer no te vi Ayer jugaste No, ayer no me dio tiempo Ah, vale Yo te vi un poco manqueando Con el celote Pero Joder, es muy difícil Es muy difícil A ver, es que es un juego antiguo Y algún combate Luego te va a costar un poco más Sí, pero Era más difícil Por viejo Que por difícil Claro, claro ¿Sabes? Eso luego con el 2 se soluciona Pero Sí, los controles son Tengo unas ganas de que llegues a Sniper Wolf Probablemente una de las peleas de jefe Más frustrantes de la historia de los videojuegos Totalmente Y la subida de la torre también es súper frustrante Es frustrante Pero yo le he cogido cariño a la subida de la torre A Sniper Wolf Me encanta como personaje Pero la madre que la parió, eh O sea Tengo ahí un 50-50 bastante Bastante A mí me mola mucho el combate Pero Pero está sorprendentemente de puta madre, eh Es que es también ¿Cómo que sorprendentemente? Me encantó Quiero decir Quiero decir Para la gente que está preguntando Esto siempre que lo repito La gente se escandaliza No, no lo he terminado nunca Porque como conté en un vídeo Yo no tuve Play 1 Porque cuando aquello estaba yo a otras cosas Y los Metal Gear me los salté Por esto, ¿sabes? Entonces he picoteado Este juego lo he empezado mogollón de veces Pero nunca lo he terminado ¿Por dónde te vas? Ahora voy por Me acaba de abrir Meryl La puerta esta famosa Estoy en una sala Que está llena de lasers Que hay que ir como Con cuidado Porque suben y bajan Sí Y ahí lo dejé el otro día Yo tengo que Tengo que verme aún Alguno de tus streamings Porque el último no lo acabé En plan Entonces no he visto Qué onda Pero vamos Yo, o sea Me gustó muchísimo Porque vi el primero En plan de vi el primero Que lo puse Y justo estabas empezando Y dije De puta madre ¿Para qué no se salte las cinemáticas? Y a lo que me di cuenta Es que no querías Estabas muy intuit ya O sea Me gustó mucho O sea Que fuera de coñas En el manqueo Y pam 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 Claro que quiero O sea Yo siempre he querido jugar A estos juegos Evidentemente De la historia No sabes mucho ¿No? O sea Quiero decir Yo lo que sé de Metal Gear Lo sé por cultura general Claro Sí Es que hay muchas cosas Que son Pero hay muchas cosas O sea Quiero decir Lo de Psychomantus Lo sé perfectamente Porque No me voy con Marte Pero claro Pero hay un montón de movidas Que no sé No sé quién Yo no sabía quién era Revolver Ocelot ¿Sabes? Había ido a hablar de él Pero no sabía que era un señor Que llevaba una pipa De hecho Hubo el momento más puro Y más lindo en el universo Porque cuando salió Revolver Ocelot Todo el chat hizo exactamente Lo que acabas de hacer En tu peli Que es decir Revolver Ocelot ¿Sabes? Todo el chat era Revolver Ocelot Revolver Ocelot Revolver Ocelot Y no lo entendía En plan ¿Pero por qué estáis todos diciendo Revolver Ocelot? ¿Sabes? Y me pareció Súper gracioso realmente Y una última pregunta De Metal Gear El doblaje ¿Qué te parece? Está de puta madre Es el del 98 Está de puta madre El de Alfonso Valles Luego hay algún Algún soldado por ahí Sí, ahí Pero los actores principales Y tal Sobre todo Mi sensación está siendo Ahora que ya lo he jugado más Y no sé qué Como esto En el año 98 Os tuvo que sangrar la nariz Total Con esta mierda Que yo no lo jugué en el año 98 Que yo lo jugué igual en el año 2009 Y me petó la cabeza igual ¿Sabes? En plan Yo sí lo jugué en el 98 Pero es que es un juego Que peta la cabeza igual Y en 2 En 2 Enrique Te va a petar la cabeza Que no sabes Claro, claro, claro O sea, está adelantadísimo Su tiempo Moviendo cosas Sí, sí El 2 le va a volver El 2 es mi favorito No solo es mi Metal Gear favorito Sino que es mi juego favorito De todos los tiempos Sé, sé, sé ¿Sabes? O sea, te quiero decir De hecho, llevas camiseta, ¿no? La de Unicro Llevo pero la de MSX Sí, está guapo Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Estoy... Pero eso No sé Me hizo mucha ilusión Primero Como su naivety ¿Cómo se dice naivety En castellano? Scarf Su inocencia, ¿no? Su inocencia, sí Al entrar como a ciertas cosas Que para mí son de primero De Metal Gear ¿Sabes? Claro, claro Cuando no sabía Que el rango de visión Del personaje Se acababa en el cono Que está dibujado en el mapa Hombre, eso sí Lo sabía Al principio no Al principio no ¿Sabes? En plan de... Porque te tuve que decir En plan de... Que se acaba Donde está el cono Que puedes pasar Porque había un tiro Tiene un problema Con la perspectiva gordísimo Claro Había un tío mirando En tu dirección A 30 kilómetros Y tú decías Me va a ver Y yo cabrón ¿Sabes? Claro, porque en los juegos Actuales no está tan limitado Claro, no es como El Pac-Man Desde arriba Claro, es que es literalmente El Pac-Man Me estoy dando cuenta Que tienes que jugar más Mirando el minimapa Que el mapa normal Por ejemplo Eso es un poco Así O sea, yo creo que podría estar mejor Pero igualmente está bien Claro Pero evidentemente Tiene muchas cosas Que podrían estar mejor Pero es que es un juego del 98 Sí, sí Es muy cebado Cuando lo piensas Pero para ser un juego del 98 La planificación O sea La composición de los planos Sí, sí La narrativa Los diálogos, ¿sabes? Detalles como Lo de tocar en la pared Para ver el sonido Lo de tocar en la pared A ver si está hueco o no está hueco Y las huellas Y unas movidas que flipas ¿Sabes? Y lo de quedarte en la nieve O sea, luego vas a ir a la parte de la nieve Como te quedes un rato El personaje se resfría Y te pueden pillar Por los estornudos Es increíble O sea, eso Eso Y el momento O sea, y el rollo De que en Metal Gear Solid 3 Te rujan las tripas Me parece como la cosa más graciosa O sea, en plan Me parece una puta Bueno Total que estamos Estoy sufriendo un poco el control Y no sé qué Pero estoy disfrutando mucho El argumento Y las cojimadas Es que También tiene cojimadas malas Sí Supongo, sí Pero por el momento Muy bien Tiene alguna cojimada mala ¿Sabes? En plan de Pero tampoco O sea, no me parecen tan malas O sea, creo que O sea, lo de que veas los lásers fumando Es increíble Es increíble Tiene alguna que otra cosa Con los personajes femeninos Que igual hay que planteárselo ¿No? Pero bueno Sí, claro O sea O sea Luego también es muy Este juego ya no se podría hacer hoy en día ¿Sabes? Sí, sí El rollo de Snake Con todas las mujeres Con todas Con todas Con todas O sea, la persona Es fuerte fuerte O sea, está a medio cubata De bonitas piernas ¿A qué hora abren? A medio cubata ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Perdona que has dicho? ¿Bonitas piernas a qué hora abren? Está a medio cubata decirle eso a cualquiera en el código Porque no había escuchado yo nunca esto No había escuchado yo nunca esto Y me quedé quitando la cabeza Hay un momento que le dice no sé qué de su culo A la Natasha Sí, o sea Bueno, luego con Meryl ya verás Durante como Frena Durante como Las primeras dos o tres horas La personalidad de Snake es Pitis y Titis ¿Sabes? Claro, Pitis y Titis totalmente Pitis y Titis Toda su personalidad está muy bien Bueno, total Es que la última tarjeta no es tan erótico festiva La última tarjeta de comunidad De hecho, es bastante bajona Entonces, pues nada Bueno, yo la pongo igual y ya está El canelón Te preguntan A ver, a ver Lo importante A ver, espera, vuelvo ¿Tú crees que Snake y Otacon Han explorado sus cuerpos Durante alguna noche? Snake y Otacon no creo Pero... Pero si hay un final alternativo Que se huyen juntos Hacia el horizonte Bueno, es verdad que Es verdad que ahí arriban Un poco cebolleta Entonces yo creo que esa noche Estaban un poco como con el éxtasis De haber acabado el juego Y ahí sí Pero todo el mundo sabe Que el verdadero Claro O sea No es canon efectivamente Pero los verdaderos Chips buenos Son los de Big Boss Con revólver ocelot y por ahí Claro O sea, ahí hay una cosa Y bastante increíble Bueno Total Que... Que... ¿Por qué Enrique tiene un cono? Ya Porque su cumpleaños Feliz cumpleaños Todo el mundo a Enrique Bueno, total Es verdad que terminan viviendo juntos Y adoptan una niña ¿Sabes? En plan de... Ahí hay un tema ¿No? Lo que pasa es que sí que es verdad Que a mí Snake me parece como súper asexual En lo muy sexual que es ¿Sabes? En plan de me parece que es como tan cuñado En ciertas cosas Que luego me cuesta como pensarle De verdad Como teniendo Líbido ¿Sabes? Lo siento como muy performativo Sí, como que lo subraya mucho Para que nadie se dé cuenta Claro Sí, sí Claro Entonces siempre me parece un poco tal Pero efectivamente Bueno La tarjeta Que es una mierda Pero que es que hay que decirla Porque toca los huevos El canelón Que ya siento ponerle siempre Todas las semanas O sea, no porque tenga nada en su contra Sino porque quiero que participéis todos y tal Pero es que pone unas tarjetas Ultra precisas De cosas de las que me apetece Me voy a hablar Le ha sacado una roja A TechChu por caraduras ¿Por qué? Porque TechChu esta mañana Creo que ha sido esta mañana Ayer por la mañana Dijeron que ellos no habían cerrado ningún estudio ¿Qué estudio ni qué estudio? ¿Qué dices? Que Roll7 no conocen ellos Que no han cerrado ningún estudio Hemos estado ranteando Jaime y yo esta mañana O sea, Leo, ¿vale? Increíble movimiento Leo, ¿vale? Vale En plan, Phil Spencer ¿Jaife qué? Claro ¿Pango? Declaraciones Declaraciones de Strauss-Celnik Que es el CEO de TechChu A IGN No hemos cerrado esos estudios Siempre nos estamos mirando nuestro calendario En todos los estudios Y nos aseguramos de que tenga sentido Así que estamos siendo muy juiciosos Porque ya estamos en medio de un programa De reducción de costes Que ya he terminado Y que ahora estamos implementando Hemos anunciado que estamos ahorrando 165 millones de dólares En costes presentes y futuros Pero no hemos cerrado nada O sea, esencialmente lo que han dicho es A esta gente un día le dijimos que no vinieran más ¿No? Pero cerrar el estudio no lo hemos cerrado Solo despedimos a todos sus trabajadores Claro En plan de Pero el estudio está ahí En el estudio al final ¿Qué es el estudio? Pero el estudio queda Con Tuke y Marin lo hicieron con el Bayo Soc2 Ya, eso es verdad Eso es verdad que sí hicieron exactamente esto Y Tuke y Marin 2 Tuke y Marin no está cerrado oficialmente No, claro Pero echaron a todo el mundo Claro Es un poco el barco de Teseo Si despides a todos los trabajadores El estudio sigue existiendo Sí ¿Hace ruido un árbol? Si cae y no hay nadie para escucharlo Es que esto es un poco lo que me jode ¿Sabes? En plan de Tío, si lo has cerrado Lo has cerrado y punto Sacas la puta cara Y dices Pues sí, lo hemos cerrado Porque bla, 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 bla Jerga corporativa Pero no cojas y le hagas luz de gas A todo el mundo diciendo No, hombre Pero si cerrar No hemos cerrado Es de guantar con la mano abierta Es de guantar con la mano abierta Sí, sí Guantar y a la cama sin cenar Creo que no se nos oye ¿Cómo? Me está pasando a mí que hay veces Que se corta Y no sé si Yo os oigo bien Pero no sé si pases A mí ha habido varias veces Que os he dejado de escuchar Pero tres segundos No sé, pero yo Esto Es que a mí me sale Que está todo bien Pero hacía de bits Que no me pierde fotogramas Ni nada Pero sí que es verdad Que la El audio ha hecho alguna cosa Claro Sí que es verdad Que la gente se está quejando Entonces yo no sé Si Twitch se estaba rayando En algo Sí, a mí me ha pasado De hecho tenía miedo De hablar Y que ¿Sabes? De solaparnos Pero son como tres segundos Y luego O sea, es que la llamada no es O sea, la llamada no es Porque yo los estoy escuchando Todo el rato ¿Sabes? En plan de Si yo no los he escuchado Ahora te acabo de dejar de escuchar Bueno, que será Será Twitch Bueno Hace como un ruido Bueno, ya como Bueno, vamos a chapar Y a ver cómo queda la grabación Esperamos que viene Entonces Pues nada, chicos Que muchas gracias Como siempre Por estar aquí con nosotros Un besito enorme Os queremos un montonazo Feliz cum a Enrique Por última vez Muchas gracias Y esto igual Esto igual era Take you tirándonos del cable Para que no lo dijéramos No, no lo sé Bueno, total Que nos vemos, chavales Ay, la raid, la raid La raid Que me iba yo aquí En frío Me iba yo aquí ¿A quién rodeamos? ¿A quién rodeamos? ¿Quién está? ¿Está Borja? Pues a Borja Pues a Borja Fue, que está jugando Slóbulus al Divulgo y 100 Secretamente Pero no vamos a hacer La raid a Borjita Abajo sale alguien Jugando al Lorillay También, pero bueno Jugardo Bueno, chavales Pues eso Muchas gracias Por las felicitaciones Nos vamos con el Nos vamos con el Borjita Os queremos un montonazo Sois literalmente Las mejores personas Que existen en internet Y en el mundo entero Y nada Que nos vemos La semana que viene Adiós Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!